Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio de la Inter, del Grupo Inter Economía. Buenos días España, que realizamos cada día de lunes a viernes desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Fernando Ballesteros, María Mera, Rafa Nieto, Sergio Fernández, Miguel Barderas en el control central de realización. Y a partir de las 8 se suma a este equipazo un servidor de todos ustedes. Para ya junto a María Mera y a Fernando Ballesteros con Miguel Barderas en el control central de realización. Pues darle el último repaso a lo más importante de la actualidad nacional e internacional. Y a partir de las 8 y media, la tertulia, el gato de la mañana. Vamos pues con la información nacional. La mayoría de Junts Pelsí en la mesa del Parlamento catalán rechazó ayer las peticiones de reconsideración de ciudadanos del PSC y del Partido Popular. Al admitir a trámite la propuesta del Grupo Independentista de Reforma Express del Reglamento de la Cámara Catalana. Y agilizar así la aprobación de las leyes de desconexión con España. Ciudadanos, PSC y Partido Popular en Cataluña habían presentado peticiones de reconsideración a la mesa. Contra su decisión de admitir a trámite, de forma condicionada, la propuesta de Junts Pelsí de Reforma del Reglamento del Parlamento. Con la que el grupo del gobierno tiene la intención de aprobar las leyes de desconexión de forma express con el procedimiento de lectura única. En su reunión de ayer, la mesa rechazaba las solicitudes de estos tres grupos y daba luz verde a tramitar la reforma del reglamento. La oposición amenaza con no participar en los trabajos de la ponencia conjunta, como ya sucediera con las tres que se crearon para elaborar las leyes de desconexión, que solo contó con la presencia de Junts Pelsí y de la CUP. Desde Junts Pelsí, precisamente, Roger Torrent defendía de esta forma la medida. Es un debate en el cual se pueden hacer todas las propuestas que se pretendan. Lo que hacen los grupos es juzgar la intencionabilidad por la ideología del grupo que hace la propuesta. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha acusado a la Generalitat de vivir en una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes y de enfrascarse en una huida hacia adelante sin apoyo social y sin respetar siquiera sus instituciones de autogobierno. Sáenz de Santa María afirmaba que brilla por su ausencia la legitimación del proceso soberanista para aprobar una ley de ruptura con España. De hecho, les espetaba que no van a ningún sitio, por mucho que corran. Santa María cree que los partidos del gobierno catalán han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible. A pesar de ello, avisa de que la operación Diálogo continúa abierta. La legitimación de todo este proceso brilla por su ausencia y cada vez más es más controvertido y más criticado por el conjunto de las instituciones. Yo llamo a la reflexión, no van a ningún sitio, por mucho que corran. Y el problema es que están corriendo, pero lo que están dejando es a Cataluña y a los problemas de los catalanes detrás. Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, recordaba que el gobierno tiene mecanismos para evitar que se vulneren las leyes, que es lo que ha sucedido en Cataluña. Fernández señalaba que lo que está pasando en esta comunidad es que los independentistas han puesto en marcha un proceso de secesión y la secesión tiene un componente político y otro jurídico. Desde el punto de vista político, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, pues el gobierno lo que debe es intentar llegar a acuerdos políticos, en la medida de lo posible, que preserven la unidad del Estado y que solucionen los problemas de Cataluña. Pero desde el punto de vista jurídico, lo que se ha asaltado es la ley. Y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar, en este caso, que se vulneren las leyes. El PSC ha avanzado que no participará en esa futura ponencia conjunta para reformar el reglamento del Parlamento con el objetivo de agilizar la aprobación de las leyes de reconexión. Y ha dejado claro que estudiará todos los recursos posibles para garantizar los derechos de los diputados. Miquel Iceta denuncia que se traten de cambiar las reglas de tapadillo. Pretender cambiar el reglamento de Cataluña para que lo que ellos dicen que será la ley más importante en 300 siglos de historia se apruebe de tapadillo, con nocturnidad o por la puerta de atrás, nos parece indigno para los que lo proponen. Insoportable para los que, en teoría, se nos va a imponer. Nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda. En la misma línea se expresaba el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien denunciaba en los pasillos del Congreso de los Diputados, la nueva huida hacia adelante de los independentistas catalanes al acelerar su proceso de desconexión con el resto del Estado. Cree que esta vez existe un agravante y es que los independentistas ya no solo vulneran la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, sino que no respetan las instituciones de Cataluña. También desde Ciudadanos, Fernando de Páramo cree que el gobierno catalán trata de hacerse un reglamento a su medida. Lo que quieren hacer es tener un reglamento a medida para poder declarar la independencia. Y eso nos preocupa, porque lo van a hacer además sin contar con la opinión de la oposición. Van a pasar el rodillo, literalmente, por cierto, sin tener mayorías sociales, y quieren pasar ese rodillo para saltarse el reglamento y para hacer lo que les da la gana en el Parlamento. Y en el Parlamento hay que escuchar a todos los grupos parlamentarios. En democracia hay que escuchar a la oposición. En democracia hay que dejar que la oposición también participe en los debates. También desde las filas de Cataluña, Sikespot han censurado a los independentistas al señalar que cargarse la democracia en nombre del proceso no es legítimo. En cambio, el vicepresidente primero de Parlamento, Lluís María Corominas, esgrimía el informe de los servicios jurídicos del Parlamento como prueba de que la propuesta de reforma del reglamento es perfectamente válida y legal. La preocupación por la corrupción y el fraude se ha disparado en el último mes 3,5 puntos hasta alcanzar el 37,3%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que confirma el pesimismo de los españoles sobre el futuro de la economía y de la política. El paro sigue siendo citado como la principal preocupación por el 72,2% de los encuestados, aunque baja 1,1 puntos respecto al anterior informe. El Centro de Investigaciones Sociológicas constata un aumento de la preocupación de los españoles por el futuro de la situación económica, ya que el 21,7% teme que vaya a peor cuando hace un mes este porcentaje era del 17,1% y muestra un empeoramiento de la visión que los ciudadanos tienen de la actual situación política, ya que si el 19,6% de los entrevistados opinaron en enero que este ámbito irá a peor dentro de un año, en febrero responden así un 23,6%, un aumento de 4 puntos en tan solo un mes. Son las tres principales preocupaciones de los españoles y tras ellas el concepto de los políticos en general, los partidos y la política, que preocupa a un 23,4% de los ciudadanos, la sanidad, que sigue como quinta preocupación con un leve ascenso de seis décimas hasta un 13,9%, y los problemas sociales y la educación. Por cierto, Cataluña como problema permanece en niveles muy bajos, aunque sube tres décimas. Para el 1,7% de los encuestados es un asunto que preocupa. Con todo, los partidarios de mantener la actual estructura territorial de España han bajado en el último mes algo más de dos puntos hasta el 36,1%, y también han descendido casi en la misma magnitud los que se decantan por un estado en el que se reconozca a las comunidades la opción de convertirse en independientes, pues responden de esta forma el 8,9%. Rosento Naseiro, ex tesorero de Alianza Popular, empresario y coleccionista de arte, negó ayer en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel haber hecho operaciones de compraventa de cuadros con el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Naseiro desmontaba de esta forma la versión de Bárcenas de que parte de su dinero procedía de operaciones de compraventa de arte al afirmar que el señor Bárcenas no compraba cuadros ni era coleccionista. Además, el ex tesorero de Alianza Popular asegura no tener relación con Bárcenas ni con nadie del PP desde que estalló en 2009 el caso Gürtel, pese a seguir siendo militante del partido. Yo no le he comprado cuadros al señor Barzas ni le he vendido como no fuera un cuadrito pequeño, tipo decorativo o cosas de esas. Yo no he tenido relaciones con él. Él no es, no es ni era marchante ni entiende de cuadros. También se le interrogó sobre las transferencias que hizo desde la cuenta Glotón que tenía en la banca Gotardo de Suiza a las de Bárcenas, también en bancos helvéticos. El testigo, que fue tesorero en 1987 de Alianza Popular hasta que en el 90 fue detenido por el llamado caso Naseiro, dijo que no está de acuerdo con que sea suya y luego negó haber hecho las transferencias a Bárcenas y a otras personas. El Partido Socialista va a ofrecer hoy a Ciudadanos un acuerdo de gobierno estable para la región de Murcia que pueda ser apoyado por Podemos desde el Parlamento Autonómico en los dos años que restan de legislatura. La constitución de un gobierno de coalición entre el segundo y el cuarto partido en representación parlamentaria es la principal propuesta con la que va a acudir hoy el Partido Socialista a la apertura de negociaciones con Ciudadanos para desbancar al Partido Popular del Gobierno después de la ruptura ante el acuerdo de investidura y la negativa dimitir del actual presidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos apelaba ayer a la prudencia a través de su portavoz Miguel Sánchez quien afirmaba que la moción de censura propuesta por el PSOE es algo extraordinario y excepcional y que no se pueden precipitar porque una iniciativa de ese calibre no es cuestión baladí. Ciudadanos afronta la negociación con todos los escenarios abiertos y convencidos de que tienen la obligación moral y ética de solucionar la crisis institucional en la que se encuentra la región. No obstante, sus dirigentes consideran precipitado hablar ya de moción de censura y mucho más de gobierno en coalición. En la víspera del encuentro de hoy, Albert Rivera enumeraba cuáles son las opciones que se presentan ahora para el futuro del gobierno murciano. Hay tres opciones para dejarlo claro a los oyentes que hay mucho lío con esto en Murcia. Una, que el PP ponga un candidato que no esté imputado, alguno tendrá, si no lo pone y rompe el pacto. La segunda opción es que haya elecciones anticipadas. Ya lo pedí el otro día a Podemos. Yo creo que es una opción, no es la más deseable, pero es una opción que los murcianos escojan si quieren un presidente imputado o no, decidan los murcianos si quieren un presidente imputado y si el PP tiene o no tiene mayoría o gana o no las elecciones. Y tercera opción, que se produzca una moción de censura para no tener un presidente imputado, es decir, para buscar un presidente que no sea imputado por corrupción. El responsable de la gestora socialista, Javier Fernández, era partidario ayer de no adelantar acontecimientos. Me gustaría que no adelantáramos acontecimientos. No se ha abierto ninguna negociación. Simplemente, insisto, debe, en este caso, la mayoría parlamentaria resolver el problema que tiene de apoyo o no al gobierno que ahora mismo existe en Murcia. Y a partir de ahí, y de la desestabilización que se pueda producir, sería cuando el Partido Socialista, poniendo la responsabilidad que le corresponde por delante, hablaría, en este caso, con Ciudadanos. Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguraba en las mañanas de Radio Nacional de España que tras anunciar el PSOE una moción de censura en Murcia en el plazo de 15 días, Ciudadanos tiene ahora que elegir entre un gobierno Frankenstein o la estabilidad para la región, entre la coherencia de respetar los acuerdos o el juego de poderes con el Partido Socialista y Podemos. Creo que Ciudadanos está hoy atrapado entre la posición de la coherencia, de efectivamente entender que se debe respetar los acuerdos, el primero en la Murcia lo queremos hacer, y además también ser contundentes con la corrupción. Cuando alguien roba, y otra cosa distinta es verse ahora en un juego de poderes en el que el PSOE le dice, pues votame a mí y a ver qué hace si Ciudadanos mezcla sus votos con los de Podemos, y esa parte del PSOE que en Murcia, como digo, en mi opinión no es precisamente lo mejor que tiene el PSOE. El líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iseta, considera que los socialistas catalanes no pierden soberanía en las nuevas relaciones que inician ahora con el PSOE, que tendrán como base el acuerdo firmado ayer entre ambos partidos. El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y el líder del PSC rubricaron el acuerdo que celebraron, que a partir de ahora exista un instrumento que ayude a evitar, prevenir y resolver discrepancias. Tras hallar la paz, destacaban que el objetivo es compartir y consensuar, y que el acuerdo es bueno para el PSOE, para el PSC, para España y Cataluña. Ambos han dado por superado este amargo momento, tal y como lo definía Fernández. El nuevo acuerdo establece que será el PSC quien tenga la iniciativa política en materia de pactos, alianzas y acuerdos de gobernabilidad en Cataluña, pero que tendrán que consensuarse con el PSOE. Y Z considera que hace falta más PSOE en Cataluña y más PSC en España, y cree que a la hora de establecer este nuevo marco de relaciones se partía de la igualdad. De cara al futuro, espera que el acuerdo sea el instrumento adecuado para resolver los obstáculos que puedan surgir en la relación de la mejor forma posible. En la situación actual de Cataluña y del conjunto de España, necesitamos un instrumento específico potente, precisamente para prevenir, evitar y resolver esas discrepancias. Y por lo tanto yo confío en que no se produzcan. Lo que sí les digo es que si se producen, tenemos hoy no solo la voluntad, sino el instrumento para resolverlas de mejor manera que no lo hicimos en noviembre del año pasado. Por su parte, Fernández también mostraba satisfacción ante el acuerdo que fortalece la relación y la aclarifica, dice, y deja claro que ambos partidos comparten modelo de sociedad de Estado y de partido. Mirando al pasado, asegura que nunca vio la ruptura PSOE-PSC como una posibilidad real. Y en ningún momento nos planteamos la ruptura. La ruptura no estuvo dentro de los planteamientos del Partido Socialista. Nunca nos referimos a ello. Tampoco a que los militantes no pudieran votar en el proceso de primarias del Partido Socialista. Eso nunca estuvo sobre la mesa de lo que nosotros hablamos y hablamos muchas veces. Las fuerzas de seguridad buscan a 4.164 personas desaparecidas en España. La mayoría, un 77% hombres, y en un mayor porcentaje con edades comprendidas entre 35 y 50 años. Mientras que es en Barcelona, Las Palmas, Málaga, Madrid y Murcia, las provincias donde se acumulan los casos de alto riesgo. Son algunas de las conclusiones de la primera radiografía de las personas desaparecidas en España que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ofreció ayer a los medios después de dar a conocer el informe a representantes de asociaciones de búsqueda de desaparecidos cuyo Día Nacional se conmemora mañana. El responsable de Interior afirmaba, tras una reunión con las asociaciones de desaparecidos y las fuerzas de seguridad del Estado, que el compromiso de todos por resolver este problema es decidido y definitivo. Nos vamos a dejar la piel en el empeño para poder encontrar al mayor número de personas desaparecidas porque para ello hay unos servidores públicos que van a estar coordinados, que van a estar empeñados en poder encontrarlo. Zoido reiteró que se pondrá en marcha en los próximos meses el Centro Nacional de Desaparecidos que como principal misión va a tener la de controlar y gestionar la base de datos de desaparecidos y restos humanos sin identificar. La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolores Monserrat, se ha comprometido a que el Pacto de Estado contra la Violencia Machista incluya que todos los menores huérfanos por esta lacra perciban la pensión de orfandad, no solo los que perdieron a su madre a partir de 2015, como sucede ahora. Monserrat hacía este anuncio en el Pleno del Senado al ser preguntada por el socialista Andrés Gil sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo para reforzar la protección de los niños como víctimas directas de la violencia machista. Recordó que la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia aprobada en julio de 2015 corrigió la injusticia que venía imperando hasta el momento y otorgó a los menores el derecho a cobrar una pensión de orfandad al 100%. Sin embargo, no contemplaba a los niños que quedaron huérfanos antes de la entrada en vigor de esa reforma, por lo que se ha comprometido a incluir en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista también a los que perdieron a su madre antes de esa fecha. Y la Policía Nacional detenía ayer al hombre que, armado con una pistola, amenazó a los empleados de un banco en Gijón para llevarse el dinero de las cajas de atención al público. Las nueve personas retenidas pudieron ser liberadas sin ningún daño, aunque alguna debió ser atendida por cuadros de ansiedad. Agentes de la Brigada de Policía Judicial y un negociador de la Policía Nacional de Gijón mantuvieron permanente contacto con esta persona para que se mantuviera tranquila y poder así solucionar la situación lo más rápidamente posible. El atracador solicitó agua, tabaco y droga como requisitos previos a entablar conversación. Los agentes, a cambio de cumplir con sus exigencias, le pidieron la liberación de los rehenes y este, como gesto de buena voluntad, permitió salir a seis personas de las nueve retenidas. Tras varios contactos, los policías fingieron cumplir sus pretensiones y en el momento en el que se iba a realizar la supuesta entrega de los efectos exigidos por él, procedieron a su detención y a la liberación de tres empleados que todavía permanecían en el interior de la oficina. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, las 7 y 17 en las Islas Canarias. Vamos a publicidad y a la vuelta aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Inter Economía. Repaso a la actualidad internacional. Estimado inversor, DeGiro está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DeGiro solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abre una cuenta gratuita en DeGiro.es. Desde que me fui de casa de mis padres, he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor Imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. El Rincón de la Rodríguez. Una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados, a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez. Calle Corazón de María 6. Teléfono 618-349122. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor Imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Ocho millones de catalanes se apagaron el 6 de diciembre de 2016. Los supervivientes de la propuesta de la CUP llamaron a aquella acción el día del inicio del proceso independentista. Solo vivieron para hacer frente a otra pesadilla. Los funcionarios catalanes. La diputada que controlaba a los independentistas, Ana Gabriel, viajó a través del tiempo. Eso explicaría su pelo. Para destruir al líder de la resistencia española. Inés Arrim... No, esa no. Albert Rivera. Gracias por nada. Capitán Stubin. Capitán Stubin. Acuda al puente. De lunes a viernes, de doce y media a una y media, disfruta de las mejores vacaciones en el mar, el Inteleconomía. Era un viaje divertidísimo. Buenos días, España. Vamos, pues, en Buenos días, España. Aquí en la Inter del Grupo Intereconomía con lo más importante de la información internacional. El portal de filtraciones Wikileaks ha difundido detalles de un programa encubierto de ataques cibernéticos o hacking de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos. Que le permitiría acceder, atención, a teléfonos móviles y otros dispositivos conectados. Unas revelaciones que forman parte de una serie en siete entregas que la web define como la mayor filtración de datos de inteligencia de toda la historia. Bautizada como BAUL 7, Bóveda 7, recopila 8.700 documentos confidenciales que revelan, entre otros aspectos, que la CIA tiene en la localidad alemana de Frankfurt uno de sus mayores centros de ciberespionaje, el Agency Center for Cyber Intelligence and Europe Engineering, cuyo radio de acción abarca toda Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Asimismo, la filtración indica que la agencia de espionaje estadounidense tendría capacidad para convertir en micrófonos encubiertos productos y sistemas operativos habituales en productos de gran consumo como el iPhone de Apple, el Windows de Microsoft o las televisiones Samsung. Cuando parecía que la tormenta amainaba, un nuevo escándalo sacude al candidato conservador a la presidencia de Francia, François Fillon. El semanario satídico Le Canard et Chainet asegura que Fillon recibió un préstamo de 50.000 euros del empresario Marc Ladriet de La Racher, que no declaró préstamo al fisco francés. Ladriet de La Charrière es un hombre de negocio cercano al líder conservador y propietario de la revista literaria La Review de Dos Mons, en la que la mujer de Fillon, Penélope, estuvo contratada como colaboradora, aunque se ha puesto en cuestión que cumpliera con cometido alguno. Esta nueva revelación tiene lugar apenas un día después de que el comité político de los republicanos, el partido de Fillon, respaldara su candidatura de forma unánime, a pesar de que está a punto de ser imputado por el caso de los empleos ficticios en su familia. Le Canard et Chainet detalla que la cantidad prestada fue ofrecida sin fecha límite de devolución y precisa que Fillon no la incluyó en la declaración de su patrimonio ante la alta autoridad para la transparencia de la política. La Inspección General de Finanzas Francesa sospecha de un delito de favoritismo en la organización de una velada en la que el candidato presidencial francés, Emmanuel Macron, se encontró con empresarios franceses en Las Vegas en 2016 cuando todavía era ministro de Economía, según el citado diario. Así es, la noticia, incluida en su edición de hoy, pero que ya fue adelantada ayer por algunos medios, se remonta al 6 de enero de 2016, cuando Macron se reunió con dirigentes de diversas empresas emergentes francesas en el Consumer Electronics Show de esta ciudad estadounidense. La velada, según la noticia, fue encargada sin un concurso al grupo Abbas por parte de Business France, organismo de promoción de la tecnología francesa dependiente del Ministerio de Economía, entonces, recordemos, dirigido por Macron. El coste total ascendió a 381.759 euros, de los que 100.000 fueron dirigidos al alojamiento. La Cámara de los Lores británica ha aprobado una enmienda al proyecto de ley del Brexit que otorga al Parlamento el poder de vetar el futuro acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por 366 votos a favor y 268 en contra, el gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, sufrió su segunda derrota en la tramitación del texto en la Cámara Alta, que ya agregó una enmienda para proteger los derechos de los comunitarios en el Reino Unido. La legislación regresará ahora a la Cámara de los Comunes, previsiblemente, la próxima semana, donde la mayoría conservadora tendrá la oportunidad de revertir los cambios que han introducido los Lores. El Parlamento de Hungría ha aprobado por una amplia mayoría la detención sistemática de todos los migrantes que entran en el país, una medida criticada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La controvertida ley, aprobada por 138 votos a favor, 6 en contra y 22 abstenciones, establece que los demandantes de asilo solo podrán presentar sus solicitudes en zonas de tránsito situadas en la frontera con Serbia y Croacia, donde serán ingresados en centros de internamiento hasta la finalización de los trámites de sus solicitudes de asilo. En el caso de ser rechazados, solo tendrán la posibilidad de regresar a Serbia. La medida se aplicará tanto a los recién llegados como a los solicitantes de asilo ya residentes en el país, que según las autoridades húngaras alcanzaron los 586 en febrero. Los países de la Unión Europea no están obligados a dar un visado humanitario a las personas que deseen entrar en su territorio para pedir asilo. Así lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como respuesta a la petición de visados presentada a Bélgica por parte de una familia siria de Alepo. El Tribunal ha fallado que la normativa comunitaria solo establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para tránsito o estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días. La Corte precisa, no obstante, que los Estados miembros son libres de conceder esos visados humanitarios sobre la base de su derecho nacional. El exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega, conocido como Cara de Piña, de 83 años, permanece en cuidados intensivos en estado crítico, tras ser sometido a una segunda operación en menos de ocho horas y después de una hemorragia cerebral. Su abogada, Esra Ángel, ha contado que ya salió de la segunda operación, pero las próximas horas son decisivas. Además, precisaba que la hemorragia fue controlada y que el dictador permanecerá en la sala de cuidados intensivos. Por último, agregaba que al menos va a tomar un par de días la recuperación del que fuera el hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989, quien está sedado y es vigilado de forma constante tras haber sido sometido a las dos operaciones a cráneo abierto. Son las ocho y veintisiete minutos de la mañana, siete y veintisiete en las Islas Canarias. Punto final, por lo tanto, a nuestro tiempo de información. Aquí en Buenos Días España, en la Inter, del grupo Inter Economía, vamos a un bloque publicitario. Y a la vuelta, a la comienzo, la tertulia, el tiempo de análisis, el gato de la mañana, hoy con el concurso de Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de ICADE, de José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, de uso, Francisco Trejo y de Paul Victoria. Radio Inter, di que nos escuchas. Soy Nati Mistral, la salud, la salud no tiene precio. Por eso le recomiendo a mi dentista de siempre, el doctor García Nieto. Como dice Nati, la confianza de ir a tu dentista de siempre. Doctor García Nieto, médico, dentista y cirujano. Consultas, Jorge Juan 83, 91, 578, 1311. No hablamos de buscarle el inquilino, hablamos de solucionarle los problemas con él. ¿Está usted seguro que su contrato de alquiler le protege convenientemente? ¿Tiene problemas de impago de rentas? ¿Alguna vez ha tenido conflicto por ver quién, si inquilino o propietario, tenía que pagar determinados arreglos de la vivienda? ¿Tiene problemas con la comunidad de vecinos? ¿Le han puesto una demanda o la quiere poner usted? ¿Sí? Pues llame a Legal Lifeline 902-80-8108 y contrate con estos abogados el producto protección al alquiler. Por solo 98 euros al año, menos de 8 euros al mes, tendrá a su disposición un abogado a las 24 horas del día. Legal Lifeline 902-80-8108 No tiene precio decir, eso se lo dice usted a mi abogado. 902-80-8108 Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis. 900-2020-11 Mira que tranquilo está. Porque nos has pedido todavía más descuentos, aquí tienes las terceras rebajas con hasta un 60% de descuento en una gran selección de productos. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide. Radio Inter. Di que nos escuchas. El gato de la mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Son las 8 y 31 minutos de la mañana, las 7 y 31 en las Islas Canarias. Acabamos de finalizar, como saben, nuestro tiempo de información en Buenos Aires, España, es de las 7 en punto de la mañana y damos comienzo, como cada día más o menos hasta ahora, a nuestro tiempo de análisis. La tertulia, el gato de la mañana. Saben que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada, por supuesto, a través de Internet y simultáneamente por la tele. En Inter. Comía y Televisión, donde nos pueden ver y oír simultáneamente. Lo digo, no es que yo sea tonto, bueno, un poquito sí, pero digo esta perogrullada, que a mucha gente le puede parecer una perogrullada de que nos pueden oír y ver en la tele, porque yo, por ejemplo, ayer el partido de fútbol lo vi en la tele, evidentemente, con el sonido apagado y con la radio sintonizada, que es como a mí me gusta seguir los partidos. Bueno, pues puede que haya gente que nos vea en la tele y nos escuche por la radio. Enhorabuena, don Eduardo, por la clasificación. Muchas gracias, don Antonio. A punto del infarto, ¿no? Muchas gracias. Sí, 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 sí. Con ese tiro al palo que hubiera sido el 2-0. En fin. Marchemos todos juntos y yo el primero por la senda de la Champions. De la Champions. Yo espero, lo digo de corazón, que el PSG cumpla su trámite hoy y que nos quite de en medio tanto a los del Atleti como a los del Madrid, nos quite de en medio al Barça y que nos volvamos a encontrar en una final de Champions el Atlético de Madrid y el Real Madrid. De hecho, las encuestas al Barcelona le dan 0% de victoria. O sea, desde que se cambió el tema de la Champions Bueno, lo que pasa es que desde que Luis Enrique ha dicho que se va, el Barça está jugando, ¿eh? Sí. Bueno, también firmó Messi. Sí, pero José Luis, el PSG no es ni el Eibar ni el Sporting de Gijón. Sí, es complicado. Y meterle 5 al PSG sin que el PSG no te marque ni uno. Pues hombre, es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, la empresa no es fácil. Es complicado. Pero bueno, en la República Independiente de Cataluña todo es posible. Lo mismo Puigdemont y Junqueras bajan al vestuario del Paris Saint-Germain a ofrecerles unas relaciones privilegiadas con la República Independiente de Cataluña. O cambian la normativa en un ratito para que digan, bueno, aquí pasa el que pierde, ¿no? No sé. Todo puede ser. Todo es posible. Todo puede ser. Ahí estaba OMS en Estados Unidos en una radio local vendiendo la independencia de Cataluña. Qué susto tomada usted, Leonardo. Creía que vendía maquinillas eléctricas. Y yo frutas frutas y hortalizas. Y resulta que el locutor le dijo de todo y por su orden, o sea, todo lo que no se atreve a decirle, el gobierno de España se lo dijo el locutor norteamericano. Lo dejó, claro. Estas son las cosas que pasan cuando te crees que todo el mundo es tan cobarde, tan pusilánime, tan negligente como el gobierno. Como tu gobierno. Entonces sales de España y vas a Inglaterra. Y en Inglaterra resulta que va el Varoufakis catalán, el Romeva. El calvo este de la lotería que va vendiendo por ahí cupones para la independencia de Cataluña. Y lo sientan en una televisión inglesa y el locutor se las da todas en el mismo lado porque se cree que está en TV3 o en RAC1. Y no. Pues además le ha pasado exactamente lo mismo en Estados Unidos. Y le han dado por todos lados. Por todos lados. Porque, claro, esos locutores no actúan, esos periodistas norteamericanos, británicos, no actúan como Soraya Sáenz de Santa María, como Mariano Rajoy, como el ministro de Asuntos Exteriores, el anterior y el presente. No. Ustedes, ¿dónde van? Ustedes, ¿dónde van? Pero, ¿qué es eso de que ustedes no forman parte de España? ¿De dónde se han sacado esa milonga? Claro. El despacho de la vicepresidenta sigue en Barcelona. No está en muchos resultados. Sigue teniendo una habitación con vistas a los Balcanes. Yo creo que para mucho en Zaragoza. El paseo de Gracia o... Yo creo que últimamente para mucho en Zaragoza para que le quede cerca a Madrid y a Barcelona. Lo tiene en el paseo de Gracia al despacho o en el paseo de desgracia. De que no... Más bien en la desgracia que no lo van a traer a todos. De que toda esta teoría del pasteleo y del acuerdo y del diálogo no existe. O sea, que es que no prospera, ¿no? Y por tanto, es decir, yo creo que aquí hay una provocación una vez más y tiene que haber una reacción. Tiene que haber una reacción por la vía legal y otra por la vía política. Yo creo que son las dos cuestiones que hay que abordar de fondo, ¿no? Es que además son inseparables ambas dos. Claro, claro. Pero es que aquí lo que estamos... Lo que pasa es que la parte política no se ha utilizado nunca o mal y luego la vía legal siempre se ha tirado hacia otro lado. Es decir, que sea el constitucional quien haga, ¿no? Y el legislativo quien, ¿no? No, que venga el constitucional a solucionarme el problemilla este. Poner aquí... Ponerse de perfil. Y el ejecutivo para qué está. Claro, exacto. Bueno, vamos a presentar a la mesa que nos hemos... Siempre don Antonio. Don Antonio que es el que lía todas las tertulias, ¿no? Don Antonio mete la cuchara y... Así somos los del Atlético. Aquí el Frente Atlético es el que... Los del Atlético no tenemos remedio. Estamos condenados al éxito. Son más anarcos que Paul Victoria. Los del Atlético. Es decir, que ya es decir. Oye, la peineta está quedando muy bien, ¿eh? Bueno. La peineta queda muy bien. El Wanda Metropolitano. No, yo le llamaré siempre la peineta por aquí o de... Hoy conforman la mesa de tertulia don Antonio Alonso Timón profesor de Derecho Administrativo de ICADE. Muy buenos días. Muy buenos días, querido. José Luis Fernández Santillana director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, estupendamente. Don Paul Victoria recién llegado de Colombia de ese bellísimo país hispanoamericano. La semana pasada no estuvo en la tertulia pues porque se hallaba en Colombia. Sí, señor. Pero aquí de vuelta desde la nueva grana. Cuando Paul Victoria va a Colombia sube el pan. Pero allí o aquí. En ambos. Por Victoria economista liberal la encarnación del liberalismo en el estado puro. Ay, Dios mío. Estos chicos tan simpáticos del liberalismo que las han organizado de Aquilo que son los responsables de que apareciera el bolchevismo posteriormente el fascismo las políticas liberales. Don Eduardo empieza usted fuerte hoy. De estas son mis condiciones laborales estas son mis condiciones salariales yo soy el dueño de la fábrica de los medios de producción si las queréis aceptar bien y si no pues sois muy libres eso sí democráticamente de moriros de hambre. Los trabajadores alternativos al liberalismo han triunfado mucho. La firmáis, no. A la puta calle a morirse de hambre todo el mundo. Eso es el liberalismo. Eso es el liberalismo. ¿Quiere usted desarregar su vida? Pongo el libertario en ella. El balón es mío, ¿no? Son como esos niños impresentables e impertinentes en el cole el balón es mío y con el balón se juega a lo que yo quiero y juega a quien yo quiera. La verdad es que sí que es así. El liberalismo no ha generado riqueza nunca. No, antes no ha generado el bolche sí, sí, sí. Creo que el libre mercado fue lo que arruinó al mundo, ¿no? Pobre mundo que le llegó al libre mercado y se dañó todo. Antes había pura riqueza. Pues ya está. Y estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Luego hablaremos también por el CIS. Estamos en lo mismo. Los trabajadores cada vez con menos derechos, cada vez con menos protección, sometidos, pues eso. En los estados soviéticos los trabajadores tienen un montón de derechos. Lo que pasa es que no tienen el derecho de hambre. Yo no estoy defendiendo el Estado soviético. Cual no un montón de derechos colectivos. Los trabajadores no tienen ningún derecho individual. No estoy defendiendo el Estado soviético. Don Antonio, usted me conoce muy bien. El tema es con qué nos comparamos, ¿no? Entonces, si nos comparo con la España hace 10 años, seguramente estábamos mejor desde el punto de vista social y laboral que estábamos ahora, ¿no? Claro, como hoy España es más socialista pero estamos peor, por supuesto. No sé si España es más socialista, ¿no? Lo que sí te digo es que España es más pobre que hace 10 años. Eso sí que te lo digo desde el punto de vista contable. Pero vamos, no sé qué palabra dices. Dicen que este año ya recoberamos el nivel adquisitivo de hace 10 años. Y don Francisco Trejo, empresario y analista político. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Don Eduardo, yo no quiero por menos que dejar de felicitar hoy a todas las mujeres trabajadoras. Yo me sumo a esa felicidad. Yo espero que es el día de la mujer trabajadora. A todas las mujeres trabajadoras. Digo, antes era el día internacional de la mujer trabajadora y se quitó lo de trabajadora porque al final las mujeres trabajan unas con un oficio simplemente aunque sean las tareas domésticas pero que es un trabajo. Felicidades a todas las mujeres. Es un tema importante. O sea, le sumo a su propuesta. Y sobre todo además tengan ustedes en cuenta que cuando estamos hablando de pobreza sigue habiendo en distintos ámbitos la famosa brecha no solamente la brecha salarial la brecha social la brecha de las pensiones la brecha de los tipos de contratación es la brecha de la jornada de trabajo es lo que les cae las espaldas a las mujeres hoy en día que sigue siendo mucho más que lo que nos cae a veces a los hombres y esto es lo que yo creo que una verdadera política de igualdad tiene que ver precisamente con corregir este tipo de situaciones no deseadas. Tengo que intervenir lo siento pero es que toca. Ponga un polaco en su vida. Dios mío. O sea, todo ese tipo de días no es que esté en contra del Día de la Mujer es que esté en contra de toda esa ridiculez de días el Día del Trabajador el Día del Niño el Día de la Mujer el Día de no sé qué el Día de... Se lo ha olvidado usted. Son unos días tan sin sentido tan vacíos como oye, como estamos en un mundo vacío vamos a meter días ahí para que sustituir las fiestas religiosas por días paganos a ver si si medio mimetizamos esa nueva religión que estamos intentando meter en el mundo o sea, no, parece una filosofía horrible eso de los días y para empezar soy de igualitarismo no sé qué es que no yo no hablo de igualitarismo pero no es que la igualdad no tiene nada que ver siempre ese discurso de la igualdad meterla en todas las cosas pero por qué tiene que haber igualdad en nada si la igualdad es antinatural perdona igualdad de derechos otra cuestión es las legítimas diferencias que pueden existir entre las personas y las cosas y otra cosa son el derecho y por tanto la igualdad en las cosas que tú puedes hacer o proponer son dos situaciones distintas se puede ser diferente pero tener igualdad de derechos lo que estamos reivindicando al menos la uso como sindicato es la igualdad de derechos la legítima diferencia es así hombre es hombre mujer es mujer y también incluso en plan de coña o no coña decimos que afortunadamente eso lo digo yo no lo dice la uso que afortunadamente los hombres y las mujeres tenemos sexo y el género lo predicamos de las cosas pero esto es una opinión decís cosas sensatas muy bien con eso estoy totalmente de acuerdo somos gozosamente diferentes los hombres y las mujeres pero en derechos iguales debemos ser iguales exactamente derechos oportunidades y hay que fomentar y hay que fomentar la igualdad porque precisamente y en eso se ha avanzado mucho en los últimos años no había igualdad de tratamiento entre hombres y mujeres yo creo que eso hemos mejorado y hay que seguir profundizando por esa serie siquiera de las empresas del ives ha caído o sea todavía la proporción de mujeres que hay en la vida o en qué en todo o sea entonces como tiene que haber igualdad todos somos uno como oliva olivo y aceituno no le puedo abrir la puerta del coche a mi esposa porque claro tengo que tener igualdad de tratamiento puedes abrir el coche un gesto de cariño y de simpatía entonces no hay igualdad de tratamiento porque precisamente porque considero a la mujer un ser superior entonces la tengo que tratar de tratar mejor o sea que esto es la igualdad o sea que lo puedes abrir igual a un amigo tuyo como una deferencia es como tu show que te abra el coche no, yo no le hablo la puerta a mi amigo para que entre el coche se lo abra a la mujer porque no le doy igualdad de tratamiento precisamente o sea yo soy antiigualitarista en todos los sentidos y si tu mujer te abra un día a ti a la puerta del coche porque vas con muletas ¿qué pasa? por ejemplo no pasa absolutamente nada dios mío claro es que la vida es mucho más simple o sea la gente es mucho más sencilla entonces lo hará porque voy con muletas pero entonces precisamente por eso es igualitarismo de tratamiento porque te quiere porque va con muletas ¿cuál es la pregunta? no vamos a hacer de la anécdota categoría las cosas pero entonces no tiene por qué haber igualdad en nada o sea es que es la constante pero si yo estoy de acuerdo contigo en el fondo pero como no la ha habido estamos hablando de igualdad de derechos y de oportunidades no estamos hablando de igualdad no estamos hablando de igualitarismo no estamos hablando del café con leche para todos estamos hablando de que no se puede a una persona por ser mujer llevarla a una situación vamos a ver si tú coges ahora mismo la nómina de pensiones el mayor número de pensionistas está en el tramo entre 600 y 155 de esos dos tercios son mujeres oiga ¿eso por qué? ¿me lo explican? Marsella dice bueno es que la persona no, no, no cogiendo todas las pensiones hay muchas razones para eso bueno pues hombre seguramente es que trabajan no es que como es mujer la vamos a discriminar no, no tiene que ver con el origen tiene que ver con el origen claro pero el origen es incorporación todas las mujeres que se jubilen a partir de los años las mujeres que empezaran a trabajar a finales de los 80 o principios de los 90 y a veras como como eso es lo que tú estás diciendo las pensiones dan un giro bastante interesante porque es cuando se produce una gran incorporación de la mujer al trabajo pero fijaos yo estoy de acuerdo lo que dice José Luis al trabajo salariado yo estoy de acuerdo en que la mujer tiene que gozar de los mismos derechos de los cuales gozamos los hombres pero lo que no estoy de acuerdo es en aquello de hacer listas correderas o consejos correderas lo que sea yo creo que hay hay que llegar independientemente del número de mujeres u hombres que haya tienen que llegar los que tengan más valía por mérito y capacidad y las mujeres tienen que ayudar pero estoy de acuerdo estoy de acuerdo José Luis pero si no se pega un empujoncito no se hace pero los partidos políticos aquí en España o lo que hizo Zapatero metiendo listas cremalleras y a personas de ambos sexos con calzador eso no tiene sentido alguno porque eso lejos de dignificar y ayudar lo que está haciendo es perjudicar bueno a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre hacerlo así a cremallera todo uno 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 varón mujer varón mujer varón mujer o empujar un poquito la diferencia es solo de grado es que no tiene que empujar nada las cosas tienen que ser de manera natural tiene que ver con campañas tiene que ver con sensibilización tiene que ver con que realmente se reconozca la valía de la mujer que no se le pida a la mujer un plus adicional por ser madre en un momento determinado y hombre y cuando uno ve que hay mujeres que son súper valiosas tú miras el número de titulados universitarias que hay que prácticamente es más que más que varones y al final cuando tú ves que los trabajos a veces pero remunerados en este país están ejerciéndolo las mujeres y se les diga que hay desperdicio de talento porque una mujer que es licenciada que ha hecho tropecientos máster que tiene unas capacidades increíbles no llega a un alto que con un consejo de administración hombre seguramente porque sobre ella sobre ella estadísticamente sobre ella recae una serie de condiciones que no caen sobre el hombre no conocemos muchos hombres con muchos másters que tampoco llegan a ninguna cosa y están trabajando en el bar de esquina bastante desempleados lo tienen más fácil mira cuántas personas hay qué número de hombres hay los consejos de administración del IBEX mira el porcentaje de socios y de socias con un talento espectacular de mujeres abogadas que son buenísimas lo forzamos intervenimos obligamos a las mujeres porque no se remueven los obstáculos para promocionar pero generamos posibilidades para que puedan acceder claro pero que significa generamos posibilidades generamos posibilidades o intervenimos artificialmente en las cosas para que se dan de una manera artificial generamos oportunidades no intervenimos no hacemos un decreto y decimos tiene que haber una mujer y un hombre una mujer y un hombre el despacho genera oportunidad para que la mujer lo haga si quiere pero pero quien más va a generar oportunidades el estado no espera vamos a intervenir no es el estado pero tiene que ver tiene que ver con la cultura tiene que ver con la dedicación tiene que ver con el concepto que tú tienes de persona tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con los roles con los roles que han venido asumiendo voy a atacar entonces de raíz lo que está ahí diciendo quien dice que es culturalmente mejor que haya más número de mujeres en los despachos de abogados de donde sale nadie está diciendo nadie está diciendo que sea mejor o peor porque es que hay que aplicar políticas de igualdad y por la parte y por la parte contraria de donde sale que sea mejor que haya mayor número de hombres lo que sale mejor es que las cosas se den de manera natural bueno pero a veces en cuando la naturaleza hay que ayudarle por ejemplo el parto es un hecho natural pero de vez en cuando hay que hacer una cesárea para que el niño y la madre salgan adelante porque de vez en cuando hay que hacer alguna intervención para que las cosas salgan y eso no es ir en contra de la naturaleza cuando se aplique una política de igualdad tú acabas de decir la palabra adecuada injusticia exacto pero es que injusticia no es que haya más hombres o más mujeres en un sitio o en otro es que no tengan la facilidad de tener las mujeres a los mismos puestos que los hombres una empresa química empresa química entonces resulta que los procesos de selección las mujeres iban pasando y cuando llegaban a la entrevista personal pum no pasaba ninguna curioso al final demandamos y se vio claramente que había una animadversión de que no entrasen a determinados puestos en esa empresa de mujeres y lo tuvimos que ganar por sentencia y a partir de ahí ya empiezan a haber mujeres y no hay ningún tipo de problemas hombre es que era muy sospechoso que pasasen las pruebas pam 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 y cuando llegaban a la parte subjetiva que era la entrevista no pasaba ninguna y dices oiga cuando no se cree en la empresa privada esto es lo que sucede se demanda y se dice es una empresa privada porque tú no crees en la empresa privada o sea si la empresa privada le da la gana de solo contratar hombres pues lo hace si le da la gana es solo contratar mujeres pues lo hace ¿por qué no? si es una empresa privada porque si tú lo que abres es un proceso de selección no lo abras entonces si contrata a quien te da la gana pero si es un proceso de selección estará haciendo trampar en el proceso ¿por qué los intervencionistas habéis dañado la empresa privada diciendo es que es ilegal hacer eso es que debería ser completamente legal que dijeran solo hay proceso de selección para hombres solo para mujeres aquí tenemos a un sindicalista magnífico José Luis Fernández Santillana de un sindicato muy serio y muy decente muchas gracias como es la Unión Sindical Obrera no, no te lo he dicho siempre y tú y yo nos conocemos hace muchos años y sabes que lo he sostenido siempre en la radio en la tele y por escrito tenemos a un sindicalista yo le voy a formular una pregunta y tenemos a un empresario vamos a ver se habla de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres a igual desempeño de responsabilidad profesional diferentes salarios en función de si el profesional es un hombre o una mujer yo he de deciros al empresario a Paco Trejo y al sindicalista vivo trabajando desde los 19 años en prensa en medios de comunicación en mi experiencia personal jamás he encontrado a una mujer a una mujer que desempeñase el mismo cargo que un varón la misma responsabilidad y con la misma categoría profesional y laboral que un varón que cobrase menos esta es mi experiencia personal sé que esto sucede por 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 la Unión Sindical Obrera y otros informes sindicales pero bueno ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que en 2017 una mujer y un hombre en una empresa y le pregunto al sindicalista y al empresario en una empresa por el hecho de ser mujer desempeñando la misma responsabilidad que Antonio Alonso Timón por ejemplo gane menos porque es mujer pero bueno ¿esto qué es? Bueno tiene que ver con dos cosas fundamentalmente una a veces los tipos de jornada que van o sea es habitual que la mujer haga una jornada parcial y eso ya implica una bajada o teniendo un cargo de la misma responsabilidad desde el punto de vista formal otra cuestión es digamos las tareas o los cargos o ese plus adicional que viene por el ejercicio de un cargo determinado que a veces ese cargo lo representa un hombre y no la mujer siendo el mismo puesto de trabajo es decir pues si hay un jefe de equipo suele ser un jefe no una jefa de equipo y eso implica un plus adicional de salario y eso es fundamentalmente por donde se va abriendo la brecha es decir la brecha lo que suele pasar es que digamos a la entrada al puesto de trabajo al inicio de la relación laboral la brecha es muy estrechita no hay brecha pero según va pasando el tiempo la brecha empieza a abrirse primero por periodos de excedencia de la mujer por la situación de maternidad y por tanto genera habitualmente menos antigüedad en el puesto es decir una serie de factores que hace que según va pasando el tiempo puestos cargos de responsabilidad que están mejor pagados con una mayor remuneración con un plus adicional nos acaba desempeñando el hombre y no la mujer y eso hace que la brecha se vaya abriendo a lo largo del tiempo es decir legalmente desde el punto de vista de la legalidad no hay brecha salaria es decir cualquier convenio colectivo recoge el mismo salario para el hombre que para la mujer porque eso vamos si no sería lógicamente una cuestión vamos nos van a salir los trámites de legalidad lo que pasa es que por la vía de los hechos es decir por vía de excedencia por vía de menos periodos de cotización por estar o no en puestos que tienen un determinado plur de responsabilidad y luego también tiene que ver mucho con el tipo de jornada que se realiza es lo que acaba haciendo que esa brecha salarial exista lo que acabas de poner el dedo en la llaga Paco yo tengo experiencia en bueno pues en el sector de las energías renovables concretamente en biomasa y ahí el el 99% de los empleados que teníamos eran hombres pero eran por las condiciones laborales porque era estar todo el día en el monte todo el día en maquinaria y todo el día en una planta haciendo una serie pero en tema de comunicación yo tengo que decir que lo mismo gana un chico o un señor que una señora pero José Luis acaba de dar en la llaga acaba de poner el dedo en la llaga y son los momentos de bajas o las diferentes etapas laborales por las cuales pasa la mujer no tenemos que olvidar que la mujer es la que garantiza si se me permite de alguna forma la continuidad de la vida claro la continuidad de la vida entonces tiene que tiene que pasar una serie de etapas de la vida por fuera del trabajo porque tiene que cuidar a los niños y demás entonces bueno pues eso es lo que genera y genera ni más versión en algunos empresarios a la hora de contratar porque yo recuerdo en mis inicios laborales yo estaba de secretario general en una fundación y recuerdo en mi vida pasé tanta vergüenza como aquel día al gerente de la fundación preguntando a a una de las personas que se iba a contratar que al final se contrató y las preguntas eran ¿cuándo tienes pensado casarte? ¿cuándo te vas a quedar embajada? y yo dije Dios mío esto ha sido así yo dije para mí yo dije para mí Luis ¿eso es lo que tú quieres para tu hija? que está en una de las mejores universidades de Madrid que le hagan eso en el futuro con eso es con lo que hay que terminar claro con eso es con lo que hay que terminar porque al final tú no puedes decidir si cuándo se va a quedar embarazada a una a una persona que vas a contratar recordáis porque esa misma pregunta tú no se la haces a un tío claro porque y además ahora con la nueva legislación pero recordáis ¿recordáis la burrada que dijo yo creo que era una alta directora o un gerente de una empresa de estas multinacional americana de las cosas de informática que planteaba a las mujeres pagarles que congelasen los óvulos para quedarse para fecultarse después ¿se acuerda? después pero que barbaridad para el interrumpir su carrera profesional pero ella no pensó lo que había dicho ella no pensó lo que había dicho y ya tenía a sus hijos funcionando claro es que es muy fácil trabajar desde ahí pero yo creo que esa es una de las cosas con las cuales hay que terminar y si ahora hacemos ese tipo de preguntas a ellas también lo vamos a hacer a él porque las leyes las leyes de permiso por paternidad están cambiando continuamente en la medida que eso es iguale claro en la medida que eso es iguale la misma falta que me genera la mujer en el puesto laboral me la va a generar el hombre porque yo conozco ahora recientes recientes paternidades de maridos que tienen ya un mes un mes de permiso con lo cual es cada vez más habitual empieza a generar un determinado problema otra cosa es que desde el punto de la conveniencia del empresario y aquí vamos a decir todas las cosas no te pueda convenir en un momento determinado que contrates a una mujer en este caso y que a los dos días te diga estoy embarazada y tengo la baja pero eso son otro tipo de cuestiones y ahí no puedes no puedes entrar a valorar o eso es como cuando te llega alguien y te oculta una enfermedad y a partir del segundo mes tienes una baja de 10 meses por enfermedad pero contra eso no se puede hoy he echado un dato con el tema este ya que estamos o sea si realmente las mujeres dejasen de hoy digamos todas las mujeres que están trabajando dejasen de hacerlo pues prácticamente perderíamos más del 50% de la riqueza general en ese día en el país oiga a ver si somos un poco conscientes fíjate José Luis con la incorporación de la mujer al trabajo hemos perdido todo eso y mucho más con respecto a la educación y a la inculcación de valores en nuestros niños y a parte de la familia gracias don Francisco por esa aportación la apoyo 100% pero eso no quiere decir que esté en contra de lo que estamos hablando aquí esta mañana si si pero yo conozco también familias estupendas que tienen más de un hijo es decir varios y que al final los dos trabajan porque no hay otra manera y los chavales están perfectamente atendidos es decir tiene que ver mucho realmente donde pones tus prioridades como familia y lo que estamos atendiendo yo creo que es una situación bueno de esta sociedad de cierta comodidad y que el tener un niño es una carga y cuanto más tarde se tenga mejor y por tanto solo da tiempo a tener uno y luego lo tengo en palmitas con lo cual entramos en la cosa esta buena de la sociedad de socializar el cariño pero ha habido aquí en España ha habido un par de generaciones muy jorobadas la generación los adolescentes de la última etapa del tartofranquismo y los hijos de ellos que son los llamados ninis esos generarán algún tipo de conflicto a día mañana porque nos tocará mantener a los padres y nos tocará mantener a los hijos yo desde el punto de vista profesional mío lo que veo en las clases es que las chicas las mujeres tienen un talento extraordinario son además súper constantes trabajadoras y luego su carrera profesional en algunos casos es muy brillante y por eso yo creo y estoy de acuerdo en eso yo no estoy de acuerdo con las políticas de discriminación positiva pero sí que es verdad porque además creo que el problema de la igualdad no solo lo puede solucionar el Estado con determinadas medidas pero ayuda porque va más allá como se habla aquí en la mesa que es algo cultural es decir el Estado puede promover y dar el empujoncito pero luego en la mayoría de los casos esas mujeres no triunfan profesionalmente porque el rol que asumen familiarmente les impide en buena medida ese triunfo profesional y las limitaciones las tienen más de puertas hacia adentro que de puertas hacia afuera pero en cualquier caso yo creo que los empujoncitos que se están dando en los últimos años en la igualdad entre hombres y mujeres están ayudando a que las mujeres sean conscientes de que ellas también tienen derecho a optar por una prioridad profesional que no tiene por qué ser incompatible con su faceta personal no me voy a abstener de te vas a abstener te vas a abstener porque si no tardarías 60 minutos refutando todo entonces mejor bueno casi todo has estado de acuerdo con dos cosas de las cuales he dicho nos ha hablado de las maravillosas mujeres en eso estamos todos de acuerdo maravillosas imprescindibles sin ellas la vida sería imposible terrible bueno terrible con ellas y terrible sin ellas terrible contigo es un ser prodigioso la mujer así es así es le das un poco de semen y te regala un hijo le das una casa y te hace un hogar ¿verdad? es prodigioso la mujer es el ser más prodigioso de la creación es increíble pero eso me gustaría decirlo todos los días y no esta ridiculez de día de la mujer algunos lo decimos todos los días pero de vez en cuando es decir vamos a ver vamos a ver tú vives todos los días pero a que te gusta que el día de tu cumpleaños te felicite porque no hay día del hombre porque no hay día del blanco porque no hay día del macho porque los hombres somos más prescindibles nos tenemos que ir a el 19 de marzo el día del hombre publicidad y volvemos Radio Inter di que nos escuchas atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91 457 60 96 Hola ¿te acuerdas? Sí, sí El vecino de abajo el programa de la amistad de la compañía de la sinceridad a tu lado Miguel Ángel Soriano tenemos una cita no te olvides de 12 a 2 de la madrugada tu programa el de siempre El vecino de abajo Ecos de Actualidad comienza el fin de semana en la Inter con el programa Magazine que le acerca los temas de más interés analizados y comentados por un completo equipo de periodistas colaboradores e invitados todos los sábados de 1 a 2 del mediodía Ecos de Actualidad en Radio Inter Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras siempre serás un niño Cicerón todos los sábados en Radio Inter de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos recuerde los sábados de 9 y media a 10 y media de la noche una hora con la historia con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio aquí en Radio Inter Radio Inter di que nos escuchas No hablamos de buscarle el inquilino hablamos de solucionarle los problemas con él ¿Está usted seguro que su contrato de alquiler le protege convenientemente? ¿Tiene problemas de impago de rentas? ¿Alguna vez ha tenido conflicto por ver quién si inquilino o propietario tenía que pagar determinados arreglos de la vivienda? ¿Tiene problemas con la comunidad de vecinos? ¿Le han puesto una demanda o la quiere poner usted? ¿Sí? Pues llame a Legal Lifeline 902-80-8108 y contrate con estos abogados el producto protección al alquiler Por solo 98 euros al año menos de 8 euros al mes tendrá a su disposición un abogado a las 24 horas del día Legal Lifeline 902-80-81-08 No tiene precio decir eso se lo dice usted a mi abogado 902-80-81-08 El gato de la mañana Todos ustedes oyendo a Paul Victoria ¿Alcanzaron a oír? Sí Se ha oído lo de Se ve que estamos al aire Bueno Me dice Miguel Barderas nuestro compañero en el control que no se ha oído Ah No se ha oído Más te vale que no se haya oído Lo políticamente incorrecto ya me salen todos los poros de mi cuerpo No me digas Haces bien Tienes poros Bueno pues ayer el Parlamento de Cataluña que no escarmienta y no escarmienta porque no hay nadie que le haga escarmentar ¿Eh? Ese es el problema He ahí la cuestión ¿Eh? Que diría Shakespeare ¿Eh? He ahí la cuestión ¿Por qué no escarmienta el Parlamento de Cataluña? ¿Por qué no escarmienta la Generalitat Catalana? Porque nadie le hace escarmientar Estamos ya hartos hartos de las sentencias recomendaciones directivas del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo toda la reata de dirigentes independentistas catalanes están ahora mismo sentados en el banquillo de los acusados más Soms Irene Arrigau Johanna Ortega y sus subalternos están pasando por los banquillos de los acusados del Supremo de la Audiencia de la Fiscalía de y siguen en requer el Parlamento aprobó ayer bueno pues la tramitación express o sea rápidamente de las leyes de ruptura de lo que ellos llaman con ese eufemismo de desconexión de España para romper definitivamente con España y no pasa nada oiga no pasa nada si pasa se le saluda que que ha respondido el gobierno la menina de Rajoy Soraya de Santa María a la que le han puesto una habitación con vistas a los Balcanes en la delegación del gobierno de Barcelona y que se deja abrazar por ese oso amoroso que es Oriol Junqueras le ponen las manitas encima de los hombros y le señala no sé qué en la feria del móvil de Barcelona los dos mirando al infinito parecía un anuncio esa foto parecía un anuncio del día de San Valentín prefieran los amantes de Teruel la cosa el oso Junqueras abrazando a la a la princesa Soraya de Santa María bueno pues Soraya de Santa María ha respondido esto yo les voy a poner el corte para que vean ustedes en qué dinámica sigue el gobierno de la nación frente al desafío separatista apelando a la ley a la democracia carajo a ver si os enteráis Soraya Rajoy que esto no es un proceso democrático que esto no es un proceso legal estamos inmersos en un proceso revolucionario rupturista por la vía pacífica por la vía pacífica porque vosotros os negáis a poner los huevos encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado coño se acabó y desenfundar el 155 se acabó ni un día más y enviar a los funcionarios del gobierno de la nación pertinentes a Barcelona con una cartita del tribunal supremo del tribunal constitucional del gobierno de la nación del consejo de estado eso nos lo explicará Antonio Alonso Timón pertinentemente y dice abandone usted el despacho señor conseller abandone el despacho a partir de este momento se hace cargo de este segmento de la administración que usted gestiona el gobierno de la nación española fuera que hay lío una semana bueno pues hay lío dos semanas bueno pues hay lío tres semanas y a la cuarta semana se acabó el lío se acabó el lío pero como no quiero líos pues ahí está Soraya la legitimación de todo este proceso brilla por su ausencia y cada vez más es más más controvertido y más criticado por el conjunto de las instituciones yo llamo a la reflexión no van a ningún sitio por mucho que corran y el problema es que están corriendo pero lo que están dejando es a Cataluña y a los problemas de los catalanes detrás bueno pues no pero esto esto nos lo soluciona el tribunal constitucional claro claro eso es lo fácil eso es lo que ha pedido el mismo presidente al gobierno a la oposición hemos pasado 2014 2015 2016 2017 y seguimos igual entonces esto nos lo soluciona ya en dos días el tribunal constitucional yo estoy tranquilo porque porque están haciendo mucho caso además están ya en todos los procesos además en estos procesos en los que están imputados estos señores se les han quitado los delitos que conllevan pena de prisión como es malversación de caudales públicos con lo cual en los procesos lo máximo que les puede pasar es que les castiguen una semanita sin postre cosas de estas inhabilitación muy bien inhabilitación algunos ya están inhabilitados porque no desempeñan de hecho en este momento cargos públicos como puede ser el señor más yo ya estoy harto de decir que hay que aplicar el 155 creo que llevamos un año y medio diciendo que hay que aplicar el 155 creo que las medidas del diálogo tienen un límite cuando se apela a la democracia precisamente para defender la democracia hay que aplicar el 155 porque lo que no se está defendiendo aquí es la democracia estos señores están por la vía de los hechos decías tú que esto es un proceso de independencia pacífico no es un proceso de independencia por la vía de los hechos y la única forma en que cataluña tiene la única forma que tiene cataluña para acceder a la independencia es precisamente la inacción del estado que es lo que está sucediendo en este caso no hay otra solución la aplicación del artículo 155 no requiere una autorización previa ni del tribunal constitucional ni del tribunal supremo lo único que requiere es un acuerdo del consejo de ministros que tiene que ser refrendado por mayoría absoluta del senado previo requerimiento a la comunidad autónoma concerniente previo requerimiento al señor Puigdemont y en el caso de que no atienda ese requerimiento el señor Puigdemont pues simplemente se aplica el 155 en todo su esplendor que no significa llevar los tanques pasear los tanques por el paseo de gracia ni por la diagonal significa simplemente es una medida de sustitución de las autoridades catalanas por el gobierno central nada más dice usted que esto iba a generar un lío de una semana dos semanas no creo que llegase a una semana porque la gente luego tiene que volver a casa tiene que cenar tiene que comer tiene que desayunar y cuando las cosas se encauzan y cuando ya se está viendo que lo sensato es esto porque lo insensato vamos a ver es que la medida que se adopta ayer es simplemente desconocer incluso las propias instituciones catalanas es que se están se está yendo hasta en contra del propio parlamento catalán se está quitando el debate en el propio parlamento catalán se está intentando llevar a cabo la desconexión a hurtadillas o sea es un ataque frontal al estado de derecho y cuando hay un ataque frontal al estado de derecho el estado de derecho tiene los mecanismos suficientes para reaccionar y para defenderse porque en eso consiste precisamente la democracia la democracia consiste en el respeto al estado de derecho y eso es lo que no está sucediendo ahora mismo en Cataluña con lo cual el gobierno tiene una legitimación más que suficiente para adoptar medidas un poquito más quirúrgicas de las que se han adoptado hasta ahora yo entiendo que se ha ido por la vía preventiva y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo con el gobierno en el que de primeras no utilizase el 155 que intentase la pastillita el ibuprofeno el nolotil el cualquier pero es que en este momento eso se ha visto que no tiene ningún efecto beneficioso para la salud democrática de este país y que hay que tomar medidas más quirúrgicas que hay que meter ya el bisturí es un momento además muy adecuado porque si el gobierno tiene dificultades para tomar esta decisión cuando ha tenido mayoría absoluta la podía haber tomado en la legislatura anterior ahora tiene el consenso político o debería tener el consenso político suficiente en el parlamento como para no verse abandonado a su suerte sino que la decisión se tome con una gran base de legitimación democrática en el parlamento nacional y tarde o temprano lo van a tener que adoptar pero si es que si lo adoptan más antes que tarde o más temprano que tarde pues nos evitaremos muchos más follones José Luis Fernández seguramente pero vamos yo dos cosas es decir yo creo que lo que se ha aprobado ayer todavía no es eso es como siempre estos amagan digo amagan ahora tienen que retorcer un poquito más un poquito más lo digo porque en el fondo a mi parte lo que están anunciando es un autogolpe de estado a sus propias instituciones quiere decirte que esto es pegar una pata en las narices al propio parlamento es pegar una pata en las narices a esa comisión de garantías estatutarias que les ha dicho oiga esa partida por ejemplo que ustedes han puesto están yendo en contra de sus propias instituciones cosas que han puesto ellos y además por unanimidad es decir que no son las instituciones del estado español opresor no no las propias instituciones catalanas que dicen oiga ustedes aquí están metiendo la patita y segundo a su propio parlamento que de alguna manera sería quien recepciona la propia soberanía del pueblo catalán en su terminología se lo están pasando ustedes por el forro de sus virtudes es así de sencillo es un golpe de estado totalmente con todas las palabras es un autogolpe entonces lo que vienen a decir es que lo que ha pasado es un acuerdo de la mesa del parlamento para tramitar eso y por tanto constituir una ponencia que es la que se va a debatir que es la que va a contener esa reforma del reglamento que permita la aprobación expresa o sea sin debate y sin nada simplemente en lectura única bueno esto es lo que hay ahí entonces aquí hay dos cuestiones que yo creo que el tema hay que atacarlo en una doble vertiente una la parte política y por tanto que hace el gobierno de la nación frente a este tipo de situaciones llámese 155 y yo ayer me quedé bastante tranquilo bueno no sé si el término es tranquilo pero bueno dije hombre o sea cuando escuché las declaraciones de los dos referentes o de los dos líderes del partido socialista es decir del partido socialista de Cataluña y Z que estuvo bien y Javier Fernández y Javier Fernández diciendo oiga en principio de entrada lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad por tanto esto si se hace una cosa que es ilegal hay que ir contra ella y después hablemos tomamos medidas políticas etcétera y diciendo que no iban a participar en esa pantomima de ponencia que se quiere hacer yo creo que esta es la clave porque si en el parlamento catalán esa ponencia se constituye por todos los grupos están dando ya una bendición a ese tipo de situación yo creo que esto me parece que es muy muy importante yo creo que el 155 si tiene que hacerse tiene que hacerse con un gran consenso político y eso tiene que ver con que el partido socialista ayer también Javier Fernández decía que oiga si se está invulnerando la legalidad pues habrá que poner todos los instrumentos legales para restituir el orden y ya está no tiene más vuelta de hoja añadiría una tercera variante y es que probablemente ellos lo que tengan o lo que estén buscando con este tipo de anuncios es que el gobierno tome partida y sea una provocación es decir bueno pues ahora lo que yo necesito es una acción de marketing lo que necesito es traerme toda la situación a mi favor porque estoy viendo que estamos empezando a perder fuelle en la sociedad y si no lo hacemos mediante un autogolpe no lo vamos a hacer de ninguna forma pues entonces lo que vamos a hacer es provocar al Estado vamos a provocar al Estado vamos a provocarle declaraciones duras vamos a provocarle que intente tomar una decisión al respecto de aplicar la legislación vigente y a partir de ahí nos vamos a hacer la víctima vamos a ir de víctima y vamos a volver otra vez a levantar a la masa que les apoya si lo que pasa es que hay una masa que es mayoritaria que el gobierno tiene que dar una respuesta que si no la deja huérfana es decir atender por parte del nacionalismo a esa masa crítica que está bajando hay que compensarlo con la otra parte hay dos cosas primero ellos son renes de las CUP eso está claro son renes de las CUP por una parte entonces esto ha ido todavía más allá estas vueltas de tuerca son también para satisfacer a esos socios para sacar los presupuestos para no sé qué y porque en el fondo les mola dar esas vueltecitas de tuerca porque además están viendo que ante la inacción del estado aquí no pasa absolutamente nada y sale gratis conocéis las declaraciones de Rajoy ayer que le dijo a la oposición que recurran ellos al constitucional y después a ver qué es lo que hago yo coño si tenemos un presidente del gobierno que no es capaz de coger al toro por los cuernos y ponerlo en su sitio pues oiga que se coja y se marche a Pontevedra de paseo y luego es verdad lo que decías tú Paco que lo hemos comentado aquí muchas veces que ellos están provocando es decir ellos están provocando entre otras cosas porque están en un callejón sin salida digámosle señores que van a perder que van a perder su autonomía 155 para que acabe porque esto no va a ningún sitio se ha ido de las manos es que algunos se van a alegrar incluso algunos de ellos se van a alegrar de que se aplique el 155 porque si no van a quedar en un ridículo espantoso porque van hacia ningún sitio pero fíjate ayer había una declaración un segundo digo había una declaración de una persona que ha sido muy próxima al TUMAS y que es el el que dirige un partido claramente independentista en Cataluña que no está en el parlamento y lo que venía es a decir que todo esto es un paripé un paripé de los independentistas precisamente provocar para al final llegar a una situación que tenga que ver realmente con una serie de privilegios de corte económico etcétera y que por tanto provocar para que de alguna manera esta situación ya acabe rompiéndose por algún sitio entonces al final cuando una comunidad autónoma tenga una necesidad tendremos que hacer lo mismo que los catalanes y se acabó eso es ahí es donde no hay que llegar y premiar a esto este tinglao en el que nos han metido porque se fue Ibarra se fue Ibarra aquí tienes dos estremeños se fue Ibarra ya sabéis que estamos intentando ser en mi pueblo estamos intentando tenemos la constitución ya hecha y vamos a desconectar ya nosotros allí un poco más un poco más abajo tenemos un problema con un barrio que es el barrio El Legío tenemos una deuda histórica con él y tenemos ahí unos problemillas bueno yo opino que si yo creo que en esta línea que últimamente se está diciendo en la tertulia de que es una provocación una estrategia de marketing que ellos y yo creo que bueno que estoy tan acostumbrado a darle caña al Partido Popular voy a romper una lanza a su favor y voy a ser abogado del diablo por única vez que no sirva de precedente que de alguna manera ellos también yo creo que están pensando no vamos a caer en esa trampa de ellos nos están provocando y lo que quieren es que ante la sociedad parezcamos nosotros los malos entonces por eso somos suavecitos y suavecitos para que la sociedad vea que no que no estamos cayendo en su trampa de marketing de provocación ¿Qué parte de la sociedad es esa? ¿Qué parte de la sociedad? Es que la sociedad es muy grande Es que a mí me preocupa es que dices hay una parte de la sociedad catalana que ante este tipo de situaciones va a reaccionar y se retroalimenta es decir España nos oprime pero hay otra parte de la sociedad catalana mayoritaria que está hasta el gorro y que está esperando porque imaginémonos que empiezan por el norte también a reclamar la independencia los del País Vasco o los gallegos ¿Cómo que imaginemos? No hay nada que imaginar o los astures o los astures o los extremeños pero todo el mundo el que no llora no más pero planteo las comunidades autónomas más nacionalistas lo que estoy diciendo es lo que creo que puede pasar dentro de la cabeza de estas personas del Partido Popular que es creer que es que así no caen en la trampa pero por otro lado se desatiende una parte de la población que no tiene quien la represente y por otro lado la que sí está esperando esa provocación de todos modos el Partido Popular reaccione suave reaccione fuerte de todas maneras va a estar en contra entonces tampoco se los están ganando ¿no? No confundas el Partido Popular con los dirigentes actuales y el gobierno del Partido Popular por favor yo creo que no lo confundo simplemente me refiero a eso que usted está diciendo a ese matiz estoy hablando de la dirección del Partido Popular el Partido Popular es mucho más amplio que su dirección los dirigentes actuales del Partido Popular mucho más eso te gustaría que fuese así es así todo es uno como oliva olivo y aceituno no pero yo por ejemplo soy muy del Atleti y yo no estoy de acuerdo con los dirigentes actuales del Atleti y de hecho me enfrento a ellos en varias cosas y no me gusta la familia Gil pero soy del Atleti y el Atleti no es la familia Gil así es como 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 estamos como se nota que es del Atleti también como estamos muchos cristianos que no estamos muy en la línea de Francisco también o sea también exacto hay divergencias en cada cosa cristianos no católicos católicos es que para mí es lo mismo cristiano que católico que aparte es el papá luego están los herejes luteranos calvinistas tal pero son libertarios son cristianos es que bueno exacto es que me identifico como el más libertario de los cristianos y el más cristiano de los libertarios pero pero lo que lo que lo mismo querido lo que quería decir sobre este tú eres más luterano y calvinista que católico uy uy uff que tocaba me acabo que un par de banderillas o sea al aire que un par de banderillas no estamos estamos con la luz encendida don Eduardo o sea me acaba de esa mentalidad ultraliberal es más propia de los herejes luteranos de los herejes calvinistas en fin que de un católico como Dios cuando estemos afuera lo arreglamos señor don Eduardo porque esta acusación no se va a quedar así no digo desde el punto de vista de formar tú sabes que el liberalismo igual que el comunismo ha sido condenado por la iglesia efectivamente simplemente no 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 hay que dar el mal llamado liberalismo y además condenado con la misma contundencia el liberalismo que el marxismo efectivamente con la misma contundencia hay matices también y hay diversas depende a que estemos llamando liberalismo claro al liberalismo ese que quemó iglesias y expropió a la iglesia y que hizo tantos daños efectivamente es que ese liberalismo debe ser condenado el liberalismo calvinista es el que efectivamente entonces sigamos camarada hugonote siga usted exponiendo desde su herejía liberal don Eduardo yo sigo el catolicismo fiel antiguo que se está haciendo transformado modernamente el catolicismo es uno y es universal por si el católico quiere decir universal no hay ni antiguo ni moderno es no 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 hay dos porque efectivamente no ha habido una ruptura en la doctrina en la moral en la liturgia y en la necesito volver a catequesis vamos a repasarte con el catecismo del padre Astete que funcionaba muy bien efectivamente pero es que hoy en día todo ese catecismo todo ese catecismo ha sido reformado cada día más para ir más en la línea progre del mundo y pues por eso yo no estoy en esa línea pero bueno eso sería una sesión teológica más profunda por favor volvamos al asunto al tema por favor dejen de distraerme con esas acusaciones no hay ningún problema sobre la política yo creo que estaba tratando de excusar dentro de su mente a la dirigencia del partido popular porque efectivamente hay muchos militancias y votantes del partido popular que no estarían de acuerdo con la dirección igual solo había puesto el ejemplo igual que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo Francisco y eso no es Francisco no es la iglesia la dirección del partido popular no es el partido popular y en ese sentido aceptó la matización del profesor Antonio y ya lo dejo allí ahora lo del 155 es que al principio quería intervenir para que a los oyentes aclararles que era lo del 155 porque al tiempo se dice y aplicar el 155 y entonces parece o podría parecer que fuera a aplicar que hay un revólver que se llama el 155 que hay un calibre o que hay un Smith & Wesson una cosa así y hay que leer bien que es el artículo 155 lo que implica y todo eso pues digo por si acaso algunos pueden ser confundidos con eso que no se está nuestros oyentes mira tenemos lo bueno que tiene Intereconomía es que el nivel de los oyentes de Intereconomía es bastante alto entonces nuestros oyentes en la mayoría sí que saben lo que es el 155 y lo que implica el 155 pero bueno se lo podemos explicar detenidamente lo podemos leer aquí incluso la literalidad del texto y además el 155 es lo suficientemente abierto deliberadamente abierto para que se puedan optar desde las medidas más drásticas hasta las medidas más melifluas vamos a publicidad volvemos y se ha terminado nuestro hugonote de los miércoles tomará la palabra un católico extremeño como Dios y Hernán Cortés mandan tú tienes un fallo tienes una falla que no eres del Atlético o sea católico extremeño y del Atlético ya es la triada mejor a mi favor porque Cáceres ya sabes que es más Castilla entonces Castilla eso es lo mejor que ha habido en la historia de la humanidad Castilla bueno pero Hernán Cortés nació en la provincia de Bajos bueno Medellín Pizarro en la provincia de Cáceres Trujillo sí sí ambos grandes los extremeños son los más grandes que ahora en este país pero la Roma española se hizo desde Mérida la Roma española se construyó desde Mérida desde Mérida qué tierra tan maravillosa yo se la recomiendo a ustedes para los puentes es la gran desconocida de España bromas aparte ahora tienen un momento excepcional el cerezo en flor háganme caso ahora en el puente o cuando puedan ustedes vayan a las ciudades o al jerte o a la vera van a caer deslumbrados yo no soy objetivo porque lo que más me gusta en este mundo es la vera pero publicidad y volvemos desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida una que si quiero comer bien tengo que comprar bien gracias hola hijo gracias me voy a comer con unas amigas y la segunda que siempre hay que tener fuete imperial en casa imperial el pozo sabor imperial el pozo contigo de principio a fin radio intereconomía la radio de los negocios la radio líder en información económica la información más completa de la bolsa y del mercado en tiempo real siempre por delante de la noticia líderes en opinión económica y financiera radio intereconomía mucho más que economía sintoniza la radio y di que nos escuchas siempre hay que tener fuete imperial en casa sorpresa imperial el pozo sabor imperial el pozo contigo de principio a fin ¿qué es para vosotros informar? pues contar la verdad eso sin influencias sin miedos aunque os desacrediten por estar donde estáis es el riesgo que corremos a ti no te han llamado ultra ni insultado por la calle el problema está en que hasta los políticos quieren que comas de su mano y si no lo haces hasta luego ¿y entonces qué hacemos? seguir siendo nosotros mantener nuestra identidad ser intereconomía al precio que sea me llamo José Antonio Fuster soy un superviviente que vive en intereconomía estoy retransmitiendo para toda España estaré en el estudio de Buenos Días España todos los días a la media mañana cuando el sol comienza a estar alto si hay alguien ahí quien sea si hay alguien si hay algún periodista puedo proporcionar trabajo puedo proporcionar seguridad puedo proporcionar futuro si hay alguien ahí quien sea quien sea por favor no estás solo pero Fuster ¿tú qué haces aquí? que tengo que empezar Buenos Días España pero no había cerrado intereconomía pero vamos a ver Fuster ¿todavía sigues leyendo esos periódicos? hay todavía mucha gente que no tiene un puesto de trabajo son demasiados los datos que hemos conocido esta mañana son datos buenos y sobre todo son datos esperanzadores ¿no? son buenos gracias por nada con José Antonio Fuster de lunes a viernes a las 10 menos cuarto solo en intereconomía ¿eh? ah no 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 Bueno, quería terminar por Victoria y a continuación Don Francisco Trejo Sí, solo para terminar para aclarar a los contretulios pero sobre todo a los oyentes porque los contretulios nos doy por perdidos pero los oyentes quiero enseñarles una cosa porque se me han acusado de luterano hay una corriente económica que es la herética que efectivamente es la anglosajona toda a raíz de Adam Smith David Ricardo, Stuart Mill etcétera, toda esa corriente efectivamente ese liberalismo es condenado por la iglesia pero luego hay otra corriente que es la católica y que es la correcta y que es la verdadera que es la que se forja en la escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII que luego se traslada por haber la conexión entre España y el imperio austrohúngaro se traslada a Austria y queda esa semilla porque en España se pierden las cosas y en Austria queda y en esa semilla es como en el siglo XIX lo retoma el fundador de la escuela austriaca de economía Menger, entonces y a través de allí evolución hacia Mises, Hayek, etcétera lo que pasa es que pierden la noción de Dios entonces ese es su fallo pero la corriente y los principios de economía y de política y filosofía es la de la escuela de Salamanca o sea la católica o sea la correcta con lo cual el libertarismo que yo defiendo es profundamente católico pero fíjate que lo que tú acabas de decir claro, por eso estoy yo para retomar el rumbo pero cuando se pierde esa noción de alguna manera del sentido de la trascendencia lo que estás cuestionando en el fondo es la naturaleza de la persona humana si es un ser trascendente o no entraríamos en temas filosóficos y por tanto, es decir, la indesoluble es decir, la realidad de la persona no solamente tienes que darle de comer el cuerpo sino también el alma desde el punto de vista de lo que son las creencias se imagina que los sindicalistas están súper preocupados por el alma y los socialistas están súper preocupados por el alma cuando una doctrina económica yo también señor cuando una doctrina económica pierde la noción de Dios o sea, la noción de la trascendencia del hombre el hombre no es una herramienta una mera herramienta para eso estamos dentro del libertarismo los cristianos que vamos corrigiendo y vamos recuperando la esencia de la escuela de Salamanca para que toda economía y política está en el rumbo correcto que es antisocialista porque eso es lo peor para el ser humano a mí lo que más me gusta de Paul es que nos da esos paseos por la historia y está muy bien yo no estoy diciendo lo contrario un poquito de cultura la de la ciudad yo voy a volver atrás yo voy a volver a Cataluña y yo creo que en España hoy por hoy no se debe consentir lo que ocurrió ayer en el Parlamento catalán lo primero porque está tratando de retorcer la propia legislación catalana la propia legislación en la que los nacionalistas dicen ampararse para romper con España y lo segundo porque está retorciendo también toda la legislación española ahora bien esto puede traer un problema si el gobierno no toma no toma decisiones prontas o rápidas puede traer un problema y ya lo comentábamos antes es decir que por ejemplo los vascos los nacionalistas vascos empiezan a pedir los mismos catalanes que están muy calladitos que los están manteniendo muy calladitos porque está habiendo ahí concesiones pequeñitas y porque el PNV sabe cuál es la experiencia que ha tenido Convergencia que ya no existe pero luego pueden empezar por el otro lado los gallegos y coño y por qué no los extremeños en un momento determinado los andaluces es que al final lo que está dando lugar este gobierno pusilánime pachorro y despreocupado es a que cuando una comunidad autónoma tenga un problema lo reclame vía Cataluña y eso es muy triste y muy lamentable pero lo que no puede ser es lo que hablábamos aquí Fuera Antena es que la solución sea bueno no aplicamos el 155 pero llegamos al pasteleo que yo creo que ya va a ser difícil llegar al pasteleo pero el pasteleo ¿qué es? el pasteleo es una nueva reforma del estatuto de Cataluña para seguir profundizando desde que Soraya vive en Barcelona y entonces llegará a Andalucía y dirá yo quiero la cláusula catalana entonces la cláusula catalana es la igualdad para todo el mundo entonces al final el Estado que hace desaparece de facto y lo siguiente que es al federalismo la unidad de caja de la seguridad social hacemos ejércitos ya en las comunidades autónomas pues que ya que da muy poquitas competencias que el Estado pueda gestionar Lo han planteado en Cataluña en la creación del ejército o sea que en la selección de fútbol entonces lo que no puede ser es que la solución ahora sea que tenga que haber una reforma constitucional o una reforma estatutal para que estos señores que han sido desleales profundamente desleales lleven aparejado unos privilegios porque entre otras cosas eso no serviría absolutamente para nada porque a los tres o a los cuatro años seguirían reclamando las mismas cosas y estaríamos en el mismo proceso con lo cual ahora lo que hay que hacer es decir mire usted ha sido desleal entonces vamos a aplicar el 155 y además vamos a aprovechar para decirle a usted lo que tenía y lo que ha perdido vamos a asumir nosotros estas competencias y cuando demuestre usted la lealtad suficiente la madurez democrática suficiente para gestionar estas competencias para que sea usted capaz de resolver los problemas de sus ciudadanos pagar a sus farmacéuticos resolver temas de justicia social de que no se le mueran los viejecitos porque les quitan la luz para que esté usted pendiente de sus ciudadanos y no de las tonterías de las que ha estado pendiente en los últimos cinco años entonces le daremos las competencias usted tenía esto y ahora no lo tiene y no lo tiene porque ha sido usted desleal y no ha sabido gestionar sus propias competencias ¡Olé mi Antonio! Ha sido un buen discurso José Luis Yo creo que hay dos cosas una a raíz de lo que decíamos antes del País Vasco PNV, etc. Yo creo que el mes de junio es clave ¿Junio? Junio, sí finales de mayo primer de junio Dos hechos Uno la resolución de las primarias del Partido Socialista y el propio Congreso y si se aprueban o no los presupuestos y con quién se aprueban es decir por tanto si el PSOE no juega a favor eso quiere decir que hay que contar con el PNV y por tanto estamos hablando de que hay una cuestión muy clara que es el tema de las competencias en instituciones penitenciarias eso es lo que está poniéndose encima de la mesa y eso dará si eso se da habrá presupuestos con el PNV y le daremos un balón de oxígeno al PSOE para que no tenga que mojarse y vaya con cierta colchoncillo a su Congreso y hay que ver en ese Congreso en esas primarias si al final la opción Pachi López más Susana que es la que yo apostaría porque tienen que sumarse tienen que sumar más que de hecho ahora mismo suman más que es la opción Pedro Sánchez porque si Pedro Sánchez es el que gana en esas primarias se acabó el sol se acabó la situación que estamos estamos directamente a elecciones anticipadas estamos yendo a una situación de hoy usted a saber qué y falta de consenso en la toma de decisiones no se resuelve porque no olvidemos que en Cataluña al final eso puede reventar bueno y este es el tema parece que hay que estar especialmente atentos a ese tipo de situaciones a finales de mayo o junio yo tengo mi duda del tema de los presupuestos porque como todos sabéis y nuestra audiencia también tenemos una guerra encarnizada entre Ciudadanos y el Partido Popular a consecuencia de lo que está ocurriendo en Murcia con el presidente murciano yo creo que hasta que no se les pase la rabieta hay mucho postulado me parece a mí me parece que hay mucho postureo sí hombre es que tienen que estar como diría Sofía Mazagatos tienen que estar en el candelabro y la única forma de estar en el candelabro queriendo decir en el candelero es jugando a la que están jugando y entonces claro pero también hay que dar una vuelta porque si al final al final se produce la moción de censura en Murcia bueno pero pongámonos en un hipotético se le dan al peso si el presidente es un poco espabilado lo que tendría que hacer era disolver y convocar elecciones mira Paco si Ciudadanos juega eso propicia una moción de censura y apoya a un gobierno pero salta el pacto nacional con Podemos Ciudadanos se ha pegado un tiro en la sien no no si si no en el pie en la sien totalmente totalmente estoy de acuerdo contigo se vería a nivel nacional se vería se vería saltaría por los aires el pacto si el príncipe entallado como le llama con acierto Javier Orcajo me encanta no entiende que el 99,9% de sus votantes son peperos cabreaos peperos cabreaos que no le van a tolerar que pacte con Podemos y con el PSOE para desbancar ellos ya se van a reunir mañana o pasado si no entiende eso si no entiende eso es que no entiende nada no pero es que tampoco respeta la legislación tampoco respeta la legislación vigente hay una ley muy clara se les ha ido la pinza primero lo que tienen que hacer es que no se les caliente la boca más allá de que yo creo que ni a otro yo creo que el presidente de Murcia es un bocazas y a partir de ahí por bocazas tendría que coger y marchar simplemente por bocazas solo por bocazas este tipo de historias ahora a partir de ahí ciudadanos tiene que ser un poco más prudente esperar a que declare si se archiva la causa o no se archiva y en función de eso actuar y exigir el cumplimiento del acuerdo eso ha sido lo razonable porque todavía no sabemos el fiscal no está manteniendo ningún tipo de acusación en la fiscalía aunque el juez parece ser que sí digo puede haber todo tipo de indicios cuando le han llamado algún indicio hay bueno pues bien ya está pero espera un poco por una semana no pasa nada pero tiene derecho a defenderse claro es que si se empieza a ir este hombre de Murcia simplemente en la primera fase de la investigación que no imputación entonces al final lo que vamos a tener es un continuo la caza de brujas claro la caza de brujas de brujas continuas presentación de demandas contra políticos para que se marchen pero fíjate que el propio ciudadano el propio ciudadano se la ley que ha planteado el proyecto de ley que ha presentado el conso de los diputados respecto al tema de la corrupción lo que plantea es la dimensión a partir de la apertura de juicio oral si pero se está contradiciendo si pero se está contradiciendo es lo que ya nos plantea en el parlamento de la religión es que es bastante razonable nos está contradiciendo claro es que cuando se nos da la apertura de juicio oral es que por tanto es lo más razonable lo más razonable pero queridos 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 todos los brazos todo esto todo esto a mariano rajoy desde la altura que ha alcanzado el otro día en versalles nada menos él mira desde los jardines de versalles a españa y dice pero que hacen esas hormigas peleándose por un murciano de más o de menos que hacen esas hormigas peleándose por Cataluña yo estoy en el núcleo duro de Europa estoy en el núcleo duro le han hecho la foto de su vida con la Merkel con François Hollande con Gentilone y está esa foto o sea lo que puede pasar mire no va a estar dentro de unos meses Hollande no está vayamos a ver qué pasa es decir si hay elecciones lo que estábamos comentando antes el italiano quién sabe eso siempre son italianos van tres con lo cual la gente se puede quedar ahí en la Merkel la Merkel si espérate pero las encuestas le favorecen de momento vosotros no sabéis lo que pasa en Italia en Italia siempre lo primero que te preguntan ah pero que tú no has sido presidente del gobierno tú eres un mierda tú has sido presidente del gobierno tú eres un don nadie en estos últimos cuatro años llevan tres fotos de risa y entonces se acuerda la Europa de las dos velocidades profesor explíquenos qué es eso de las dos velocidades o sea los pigs del sur de Europa la Europa de las dos velocidades es la Europa que hemos tenido de siempre desde la creación de la propia comunidad económica europea posteriormente comunidad europea y ahora Unión Europea y hasta cierto punto tenía sentido porque el proceso de integración pues era débil ¿por qué? pues porque los países se negaban a ceder determinada soberanía etcétera etcétera a los países fundadores que eran seis decían a los demás te quieres unir aquí a nuestro club mira aquí no pierdes soberanía ¿por qué? porque tenemos dos normas tenemos aquí un soft law pero luego tenemos normas dejarlo pero muy también casi son soft law porque tenemos unos reglamentos que sí son de aplicación directa pero tenemos una cosa que se llaman directivas que esto es de aplicación indirecta porque tú tienes que desarrollarlas internamente entonces tú las desarrollas y efectivamente las primeras directivas eran unas directivas muy genéricas que daban mucho margen de desarrollo a los estados pero luego al final claro como todo proceso de integración europea cuando se va solidificando y cuando va cogiendo fuerza las directivas ya no son tan ya no son tan inocentes las directivas tienen un grado de detalle tal que hasta el tribunal de justicia en la europea dice no no las directivas si el estado no las transpone y además no las transpone como las tiene que transponer son de aplicación directa y entonces evidentemente el derecho comunitario ha prevalecido sobre el derecho nacional el principio de prevalencia total mira las sentencias que hemos tenido últimamente era un poco crítico profesor Antonio no 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 soy crítico quiero llegar al momento actual y explicar un poco el proceso de construcción europea el proceso de construcción europea lógicamente con el transcurrir de los años se ha ido fortificando la unión europea ahora es mucho más fuerte de lo que era inicialmente la comunidad económica europea que por cierto no pierde la E de económica por casualidad sino que lo que te está diciendo es que lo que se intentó por la vía económica se quería profundizar por la vía política y yo en eso estoy totalmente de acuerdo llegamos al momento actual el momento actual es que hay por primera vez hay un país que va a salir de la unión europea bueno ya veremos si sale porque a ver como esto le va a pasar como los catalanes exactamente es que es bastante porque al final lo que quieren es un acuerdo privilegiado el tema catalán te refieres a los hijos de la gran bretaña por ejemplo de la perfida albión entonces estamos en esa situación y claro Europa se plantea un escenario nuevo por primera vez que ocurre si sale un país miembro entonces se han reunido los cuatro países más importantes afortunadamente España está donde tiene que estar que es ahí hombre Versalles la verdad que me cuesta un poco que un presidente del gobierno español tenga que estar ahí en Versalles pero bueno me da un poco de tal pero creo que hay que casi 200 años y sin que sirva de precedente yo creo que lo que ha dicho Mariano Rajoy en Versalles es bastante sensato Mariano Rajoy ha dicho España apuesta por una mayor integración europea yo eso por lo que apuesto lo que creo que como mejor se solucionaría el Brexit es con una profundización en la Unión Europea y lo que ha dicho Mariano Rajoy es decir una política fiscal más armonizada es decir los instrumentos de fortalecimiento de la Unión Europea mi apuesta no es por la Europa de las dos velocidades mi apuesta igual que en Cataluña estoy diciendo que aquí nada de federalismo asimétrico ni de asimetrías aquí todo el mundo igual simetría yo creo que en Europa todo el mundo tendría que tener simetría y que tendríamos que profundizar en la Unión Política a mí no me gustan las dos velocidades y a mí me gustaría que Europa fuese a una única velocidad porque nos estamos jugando los cuartos con pesos pesados como Estados Unidos como el sudeste asiático como los países emergentes y lo que podemos hacer de Europa es que quede reducida a la irrelevancia más absoluta si no profundizamos en el proceso de integración europea porque la profundización en el proceso de integración europea lo que supone es un mayor bienestar para los ciudadanos europeos y poner en común un valor añadido que tienen unas sinergias que tienen individualmente considerados todos los países europeos poner en común unos valores una cultura una democracia europea un savoir fair europeo no, fíjate yo en esta última parte estoy absolutamente de acuerdo Antonio no, me parece yo soy de los que pienso que Europa pasa adelante construyendo más Europa y en ese proceso de armonización y por tanto de cesión de soberanía digo para que las cosas funcionen ahora creo que lo que han acordado el otro día es Europa de las dos velocidades que se ha explicitado es una línea es un torpedo de la línea de flotación de la propia Unión Europea totalmente de acuerdo es un auténtico torpedo es decir primero por la situación de quienes lo dicen más allá que sean los cuatro grandes países que están en situación como decía antes con cierta broma oiga Holanda no va a estar vamos a ver quién gobierna en Francia o no vamos a ver qué pasa en las elecciones en Alemania parece ser que Merkel puede seguir ganando en España vamos a ver vamos a ver Holanda qué situación hay es decir bueno y luego que Europa son 22 y que por tanto oiga vamos a ver de qué jugamos es decir olvidemos países tan importantes porque es Polonia que es un auténtico locomotora es decir que no tenemos nada no nos tiene que envidiar nada a España oiga vamos a ver por tanto yo apostaría un núcleo duro que tire del carro sí perfecto lo ha sido siempre pero una cosa es el núcleo duro y ser de alguna manera los que tomen la iniciativa porque de alguna manera salvo España nosotros prácticamente son socios fundadores por decirlo así del club pero bueno esto no tiene sentido sobre todo pensando en los procesos electrológicos que se van a vivir es que ojo en Francia lo que puede pasar eso es muy importante en Holanda oiga es que ojo con este tipo de situaciones es que Europa si no se plantea este tipo de cosas seriamente puede saltar por los aires tenemos que pensar en Europa no solo en el contexto nacional sino que hay que pensar en el contexto interno en España pero es que los otros es que que pasa que está pasando en Francia que está pasando en Alemania que está pasando en Holanda o sea están cogiendo fuerza los anti europeos con lo cual es que no es que ellos crean en la Europa las dos velocidades sino que se ven forzados a decirlo para que haya un poco de flexibilidad para calmar a los rebeldes que están siendo oprimidos por el totalitarismo europeo entonces les toca plantear dos velocidades para que no se sientan tan oprimidos tranquilos entonces así irlos calmando y España no tiene ese problema porque no tiene ninguna fuerza política nacional que sea euroescéptica que sea euro batalladora ¿no? salvo yo y quién más queda y a mí me trata de serrano y ustedes también don Francisco usted está en el club o no usted hace parte de no 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 tú escuche ahora el discurso o sea a mí me es muy curioso que ahora volvamos a la Europa de las dos de las dos velocidades como decía no 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 pero que ahora acepten el discurso de la Europa de las dos velocidades cuando siempre hemos sido contrario ¿no? pero yo creo que Europa está condenada a muerte Europa está condenada a muerte porque la única la Unión Europea la Unión Europea la Unión Europea es mucho más es mucho más grande que la Unión Europea la Unión Europea está condenada a muerte porque la única viabilidad que tiene la Unión Europea es la cesión de soberanía y yo vista la foto de Rajoy, Merkel, Hollande y el italiano no creo que estén por la labor ni los franceses ni los alemanes de ceder soberanía y luego para mí la foto buena no es la del otro día para mí la foto buena será final de año o principio del año 2018 cuando veamos cómo realmente queda Europa tras los procesos electorales tan importantes que van empezando en el mes de abril en Francia que termina en Holanda Austria y demás países y probablemente en España y entonces ahí sí que nos podremos empezar a hacer un concepto de por dónde va a ir la Unión Europea mientras tanto yo creo que es bueno pues hay que hablar hay que comentar las cosas como están hay que pero mientras tanto yo creo que es dar palos al de ciego Miguel ¿vamos a publicidad? pues venga a publicidad y vamos ya por los últimos minutos de la tertulia Radio Inter di que nos escuchas Atención, atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados No espere más Llame sin compromiso al 91 457 6096 y obtendrá los mejores resultados Recuerde GEAM con J 91 457 6096 El Guateque de la Inter El programa de la música del recuerdo y las entrevistas personales Ahora los sábados de 7 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 7 y media de la tarde a 9 de la noche aquí en Radio Inter Con Claudio de Miguel Radio Inter Voces de Primera Di que nos escuchas La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable Es un espacio educativo para entretenerte hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía La Hora de Miguel Ángel todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana desde la 1 de la madrugada en Radio Inter Será un placer contar con tu presencia Todos los domingos a las 11 de la noche con el patrocinio de Dentino de Ontólogos el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes Eduardo García Serrano queremos saber qué opinan ustedes ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter los domingos a partir de las 11 de la noche Radio Inter Di que nos escuchas Cuida tu corazón Cuida tu vida Doctor Tormo El consumo diario de 250 milígramos de ácidos grasos Omega 3 EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular Cuore en caja blanca son ácidos grasos Omega 3 con un alto contenido EPA DHA y DPA Laboratorios Anroch Pharma Consultas 91 499 1531 Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten y porque les ofrecemos muy buenos precios Estamos en Alcalá 129 Metro Príncipe de Vergara Fernando el Católico 2 Metro Quevedo Por teléfono en el 91 446 0000 91 446 0000 Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional Que nadie te quite tu verano Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés Costas Islas Canarias Baleares Turismo Rural con el mejor precio garantizado Pago en 3 meses Grandes descuentos Niños gratis Reserva ya en Viajes El Corte Inglés Mi queridísimo Don Miguel Durán muy bienvenido a esta su casa Bien hallado Don Eduardo y compañía Aquí estamos Yo sigo lamentando por las esquinas no tenerle de contertulio Pues en Barcelona me encuentro En Barcelona Bueno Ya saben que Durán y Durán Abogados presidido y dirigido por Miguel Durán tiene despacho en Barcelona en Madrid en Valencia y en Sevilla Y hoy Miguel ¿Qué demanda de nuestros oyentes? ¿Qué duda jurídica vamos a abordar? Pues tenemos bastantes consultas de personas de cierta edad iba a decir de personas mayores de mi edad que pues por razón de que los hijos han contraído préstamos hipotecarios y los bancos han querido asegurarse y asegurarse y asegurarse y les han pedido el aval el aval de los padres y eso pues la verdad es que en unos casos ha desembocado incluso en que cuando el hijo no ha podido pagar se han dirigido a los bancos se han dirigido a los padres diciendo usted es deudor solidario como afianzador y demás y se han visto en graves aprietos algunos hemos tenido que parar el desahucio porque el banco les quería ejecutar también el piso la vivienda a los padres debo decir que afortunadamente primero que la legislación ha cambiado un poquito a favor de que esos excesos no se puedan dar pero sobre todo más que la legislación lo que ha cambiado es la interpretación o la aplicación que los jueces van haciendo de esa legislación de esa parte de nuestro derecho positivo y hay que decir que todos aquellos que hayan suscrito avales en favor de sus hijos si tienen presiones de los bancos pueden perfectamente neutralizar esas presiones porque por regla general los bancos incluso no tuvieron ni siquiera la precaución de hacer las cosas bien en muchos casos por ejemplo ni siquiera la firma del avalista solidario está debidamente contenida o registrada en la escritura correspondiente en otros si hay dos o tres avalistas ni siquiera los dos o los tres han firmado es decir falta la firma de uno y en eso nuestros tribunales vienen siendo absolutamente terminantes finalmente por regla general también y salvo contadísimas excepciones no se les ha explicado a la gente lo que representaba ser avalista ser fiador universal del hijo o del pariente esto significa que la cláusula así puesta en una escritura no resiste tampoco el mínimo análisis de transparencia y de fiabilidad que debería haber tenido por lo tanto los jueces están revolcando sistemáticamente estas clavos o sea querido Miguel el mensaje que debemos transmitir desde Durán abogados a nuestros oyentes ahora daremos por supuesto el teléfono porque después de sintetizarlo así yo creo que has despejado toda duda es que cuando unos padres o unos abuelos también los hay avalan el piso de su hijo la compra del piso de sus hijos o de sus nietos y por las circunstancias los hijos o los nietos no pueden hacer frente al pago de la hipoteca digámosle a estos padres a estos avalistas padres o abuelos que cuando reciban la visita del banco o la llamada del banco que no se nos acollonen que suena más fino en catalán que no se nos acollonen que cojan el teléfono y llamen al 900 83 30 20 900 83 30 20 y nosotros les vamos a atender incluso si están en esa situación y no han pasado todavía por el trance penoso de que el banco les apriete tienen la posibilidad de pedirle al banco que elimine esa cláusula y si el banco no acepta irse al juez y demandar en una demanda puramente declarativa para que esa cláusula quede anulada y ellos queden libres de un exceso de garantía como el que los bancos han acostumbrado a cometer pues ya lo saben 983 30 20 Durán y Durán abogados hasta la semana que viene Miguel Radio Inter Servicios Informativos Muy buenos días sesión de control al gobierno en el congreso de los diputados el líder de Ciudadanos se ha enzarzado en una discusión con el presidente del gobierno a cuenta de la lucha contra la corrupción Albert Rivera y Mariano Rajoy Debo decirle que hasta que pronunciamos la palabra corrupción todo va bien ¿Cuál es el problema? Que con la corrupción hemos topado señor Rajoy cuando hablamos de cumplir las exigencias esas seis exigencias y una de ellas es crear la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular ahí ustedes no cumplen no tienen palabras Ya le he dicho señor Rivera que estoy dispuesto a hablar de este asunto con usted o con quien usted me diga pero también me gustaría decirle que creo que lo positivo sería que mirásemos hacia el futuro porque si miramos demasiado hacia el pasado puede pasar como a la mujer de Lot ¿Se acuerda usted? Quedó convertida en estatua de sal Hay que recordar a cuenta de corrupción y de ciudadanos que la formación Alanja se reúne este miércoles con el PSOE en Murcia para tratar de buscar una alternativa al gobierno que preside todavía Pedro Antonio Sánchez después de que se haya roto ese pacto que permitió la investidura del político popular y después de su negativa a dimitir tras verse imputado investigado en el caso auditorio Este 8 de marzo por otro lado se conmemora el día de la mujer trabajadora en Capital Intereconomía ha estado la secretaria general de COE Ana Plaza quien ha defendido que la igualdad de sexos en la empresa no beneficia solo a la mujer Creemos sinceramente que la igualdad es un factor de competitividad para la empresa y que no se puede prescindir con ello Ahora hay que oír otras voces creo que esto es un problema de todos que no solamente necesitamos una unidad de acción donde estén presentes tanto las empresas como los gobiernos la administración pública y la sociedad en general También miramos hacia el exterior hacia las medidas que ha asumido desde que tomó posesión el presidente de Estados Unidos Donald Trump el presidente de la Cámara de Comercio americana en España Jaime Malet en Antena 3 ha pedido que estas medidas se miren con frialdad y con perspectiva dice vamos a expulsar emigrantes sin papeles esto suena fatal pero la Unión Europea hace cuatro días dijo que iba a expulsar un millón de sin papeles de Europa y Obama sacó de Estados Unidos durante ocho años dos millones y medio de sin papeles entonces yo pienso que una cosa es cómo nos suena todo y luego hay que entender la ratio la realidad de las cosas por qué son y luego qué buenamente se va a poder hacer la información de los mercados en tiempo real prácticamente sin cambios está ahora mismo la bolsa el selectivo apenas sube cinco centésimas se basta nueve mil ochocientos seis puntos mientras en las pantallas de XTV vemos caídas para el crudo el Brenta baja un 0,57% está en 55,61 dólares el West Texas desciende un 0,81 se coloca en 52,71 dólares en la información de la bolsa como siempre nos la acerca Ángeles Lozano Ángeles muy buenos días hola que tal muy buenos días parece que tenemos por delante otra jornada de movimientos estrechos otra jornada lateral en la que los inversores se mueven con muchísima cautela y a la espera de que mañana jueves se pronuncie el presidente del BCE Mario Draghi en la reunión habitual de la entidad central no se esperan grandes novedades pero en cualquier caso las palabras de Draghi son siempre muy preciadas por el mercado y tendrá que hablar sobre la inflación que está en niveles del 2% es decir en línea con el objetivo del BCE y decir si va a mantener la política de estímulos económicos hasta donde estaba previsto el IBEX 35 está prácticamente repitiendo el nivel de cierre de ayer mantiene la cota de 9.800 puntos movimientos muy estrechos también para el MIPTEL italiano el FT100 de Londres y el DAX etra germano el CAC 40 de París es el único que muestra una tendencia algo más clara está perdiendo un 0,32% dentro del IBEX 35 destacan las subidas de Endesa recupera la eléctrica un 2% hoy leíamos en el diario el confidencial que los fondos de capital riesgo CVC KKR y Blackstone están reactivando la compra de Endesa con el apoyo de los gobiernos de Madrid y Roma que la operación cuenta ya con créditos por valor de 15.000 millones de euros esto parece que es lo que está motivando esa toma de posiciones por detrás Inditex que subió un 0,56% y Mafre que recupera un 0,57% en cuanto a las caídas están lideradas por Repsol que baja un 0,8% y por detrás Bankia y Bank Inter con caídas del 0,7% y el 0,6% si nos fijamos en la prima de riesgo en estos momentos la tenemos en el entorno de los 140 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años baja ligeramente al 1,75% por último en los mercados de divisas pocos cambios también en el cruce euro dólar se establece el cambio entre las dos monedas en 1,0554 dólares pierde ligeramente posiciones la divisa común europea hasta aquí hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros de forma permanente en intereconomía.com pero de verdad todavía no has vendido tu casa yo soy la solución yo tengo la única palabra que quieres escuchar vendido 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 si no la vendes es porque no quieres y hasta la venta mi nuevo libro en el te cuento todos los secretos de mi éxito como emprendedor llámame o ven a verme soy Eduardo Molet oye muchachas ¿a dónde nos vamos? ven a la semana del caribe de viajes el corte inglés tendrás hasta un 45% de descuento y hasta 300 euros de ahorro pago en 3 meses y el mejor precio garantizado semana del caribe de viajes el corte inglés en viajes el corte inglés intereconomía se renueva para ti más cine en las tardes de intereconomía más información a las 8 y media de la tarde una hora de noticias con Beatriz Rojo y Eduardo García Serrano toda la actualidad y el mejor análisis más cultura a las 9 y media José Javier Esparza presenta Tiempos Modernos un nuevo programa de historia y conocimiento imprescindible para mentes inquietas más humor de lunes a viernes a las 10 menos cuarto José Antonio Fuster y su Gracias por Nada para esa visión particular de la jornada y por supuesto más gato el programa estrella de la cadena llega con nuevas caras y los contenidos más interesantes a las 10 de la noche el gato al agua de la mano de Gonzalo Vans más intereconomía que nunca se sabe y su dar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Buenos días, España. Son las 10 y 8 minutos de la mañana, las 9 y 8 en las Islas Canarias. Abrimos, como cada día hasta ahora más o menos, la sección de Buenos Días España, la voz del oyente. Después siempre del gato de la mañana, la tertulia de Buenos Días España. Aquellos que nos siguen por la tele están viendo bajo el faldón de sus pantallas, bajo el título de la sección, evidentemente, la voz del oyente, los teléfonos que deben marcar para entrar en antena. Los que nos siguen solo y exclusivamente por la radio, yo sé los fascinitos. Son el 5.35.16.14 y el 5.33.90.21, ambos con el 91 delante. 5.35.16.14 y 5.33.90.21. Ya saben que la entrada es absolutamente libre y exactamente igual de libre que el planteamiento que ustedes nos quieran hacer de la cuestión que, por la razón que fuere, pues a ustedes les preocupe, les inquiete o les regocije. Y hoy lo están viendo, nos acompaña, como todos los miércoles que puede venir a la tertulia, mi queridísimo Paul Victoria. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Queridos señores Victoria y García Serrano. Buenos días. Me doy, te ha permitido, don Eduardo, de que le haga una aclaración al respecto de lo que usted decía ayer cuando el amigo Sotillo no paraba de hablar. Bueno, usted dijo varias veces que este señor, la opinión de este señor y la opinión, yo sé que usted lo sabe casi todo. No, yo solo sé que no sé nada. Casi todo. Yo sé que usted lo sabe casi todo, pero para mí y para el RAE, opinar es decir, hablar, contar de lo que se sabe. Pero es que este señor, de la mitad de las cosas que se opone, como aquel diputado inglés que estaba dormido y cuando se despertó, ¿qué pasa? ¿Quién está hablando? Pues no lo sé. Pues entonces me opondré si es de los otros, diga lo que diga. Este señor lo que hace es, como decíamos en el cole, lanzar grandes rajadas. Entonces, bueno, pues que él siga así, él es muy libre, etc, etc, etc. Y en cuanto a, no puedo callarme de la joven esta, miren, castañada o castaña no sé qué. Castañada. Ah, castañada. 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 Yo la digo castaña. Que, entonces, pues que esta señora es, para, en fin, la forma de ver de algunos, es un poco, pues no sé, tontoac e imbeceliac. En fin, querida Vascuense, querida Vascuense, con tu pan te lo comas. Vas a trabajar menos que el sueldo base. O sea que no te preocupes. Un abrazo para los dos, señores. A partir de este momento no creo que haya un solo productor en España, porque, claro, son muy progres, muy progres, muy progres, todos los del mundo del cine, incluidos los productores, por supuesto, pero la pela es la pela. Y no creo que haya un solo productor que contrate a esta actriz de reparto, de reparto de subvenciones, porque saben que, a partir de este momento, y de lo que dijo, película en la que salga esta señorita, película que va a ser un fracaso en taquilla. Así de simple. Así de simple. Y todos los productores que son muy progres, que incluso la han aplaudido, sin cámaras delante, pero la han aplaudido, por decir las burradas que dijo de los españoles, esos mismos productores que la han aplaudido y que la han dicho, muy bien, miren, muy bien, no la van a volver a contratar en su vida. Porque en cuanto esta señorita aparezca en una película, en la taquilla no va a haber nadie. Nadie. Que los españoles somos una colección de catetos, de analfabetos, de paletos, de casposos, pues que vaya a verte tu madre, miren, Gastañaga. Se parece a lo que le sucedió a Hillary Clinton, por despreciar a su propio pueblo, la castigaron en los votos. Adelante, buenos días. Buenos días, soy yo. Sí. Bueno, pues hoy día de la mujer. Por trabajar yo en mi casa toda la vida, que soy una señora mayor, tener cinco hijos, tener a mi cargo a mi madre porque soy hija única y no tuve más remedio, y luego no tuve más remedio que tener a mi suegra, y dar dos hijos, vamos, dar, servir a la patria dos hijos, servicio militar, me quedo viuda y me dejan la mitad de la paga, después de cotizar mi marido 40 años. Si mi marido en aquellos tiempos hubiera tenido que colaborar con la familia como ahora colaboran los hombres, ¿ustedes creen que mi marido hubiera podido cumplir con la empresa y cotizar 40 años si no hubiera tenido mi ayuda? Ahí dejo la pregunta. No, yo le respondo de ninguna manera, señora. El trabajo de la mujer en la familia, en el hogar, es el pilar de la sociedad, el pilar básico, fundamental de la sociedad, y hay que reconocer ese trabajo de las mujeres como usted, como mi madre, como nuestras abuelas, que han administrado la hacienda familiar, han mantenido la familia en orden, han educado a los hijos, han mantenido la despensa llena, y han mantenido el hogar, como Dios manda. Ese trabajo hay que reconocerlo, pero vamos, públicamente. Ese es el pilar de la sociedad y sin eso no hay civilización. Bueno, pues a estas mujeres, las progres de los años 70, porque fueron ellas, las progres de los años 70, a estas mujeres a las que, repito, afuera de ponerme pesado, las progres, las mujeres progresistas de los años 70, a estas mujeres, como esta señora, como mi madre, como mi abuela, como nuestras madres, las llamaban despectivamente marujas. Las despreciaban. Y las desprecian hoy día. Porque el apelativo de marujas lo crean las progres de los años 70, para este tipo de señoras. Las llaman desocupadas, las mantenidas también las llamaban. Y eran ellas, las propias mujeres progres, las feministas, las llamaban marujas. A mi madre, a la madre de usted, a mi abuela, las llamaban marujas, despectivamente. Eso es el feminismo y el progresismo. Adelante, buenos días. Buenos días, Eduardo y el señor Victoria. Buenos días. Hola. Pues nada, yo era para decirte, Eduardo, que lo voy a sentir mucho. Ya sabes que voy a todas las reuniones tuyas. Pero estoy con médicos para mi mujer. Vaya, por Dios. Sabes que no falto, porque os admiro. Lo sé, lo sé, lo sé. Y eres un maestro como Rafael, como todos de la Inter, que soy los únicos que nos da el valor para levantar esta España. Y decir las verdades como puños. Y darle, cuando la veas, porque me imagino que irá Ángela, le das un abrazo de mi parte. Se lo daré. Sí, ya sabes, no quiero dar el nombre, pero ya lo sabes. Sí, señor. A Pilar, que lo aprecio mucho. Sí. Y a Jesús Muñoz. Un abrazo muy fuerte. Y lo siento, no poder iré. Bueno, no te preocupes. No, no te preocupes. El próximo lunes, día 13 de marzo, a las 5 y media, este servidor de todos ustedes, el Club de Amigos de Inter Economía, pues compartirá tertulia con todos ustedes sobre la situación política española, sus antecedentes y sus perspectivas. ¿Entonces en televisión o en persona? En persona, en el Club de Amigos. Hay que llamar por teléfono a reservar la sillica. Adelante. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Perdón, buenas tardes, buenos días. Buenos días, España. Como estoy aquí más horas que el reloj, no sé, por la tarde, por la mañana, por la noche. Por la madrugada. Sí, buenos días. Muy buenos días, jóvenes. Hombre, don Luis, ¿cuánto tiempo? Jóvenes, lo han metido usted también en el Club de Eduardo. Joven aún. Para mí los dos son jóvenes. Ojalá pudiera cambiar la edad. Vamos, sumo la de las dos y los cambio. Esto, vamos a ver, que quiero ser muy rápido. Lo primero hay decir, don Eduardo, que sigo mal, que no me lo ha preguntado. Bueno, no se lo pregunto porque sé que está usted mal, como siempre. Sí, exactamente. Pero hay que tomárselo siempre positivo. Bueno, que quiero decir que... Don Luis, un poco el enfermo imaginario. Es un hipocondriaco patológico. Ojalá, ojalá. Vamos a ver, que decirle que sigo todas sus tertulias y que me reconfortan con la humanidad. Y me hace mucha falta ese reconforte. Bueno. Lo segundo, el señor Victoria es colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues le quiero decir que una de las mejores personas que he conocido en mi vida, ya fallecida desgraciadamente, era colombiana y que era un economista excepcional que me enseñó casi todo... Vamos, no, casi todo, no, lo poco que sé de economía. ¿Quién era? Se llamaba Guido Fina Quintero y estuvo aquí en la Universidad Central, en San Bernardo. No, no lo conozco. Bueno, pues es un gran nombre. Creo que no lo conoce. Sería usted un niño. O no sería. O no sería. O no sería, probablemente. Bueno, ahora quiero hablar también rápidamente de lo que han hablado ustedes de religión. Y quiero recordar algo que yo recordé una vez, a un amuno, al que se le suponía por algún periodista que le entrevistaba muy izquierdoso, le preguntaron, aunque no fue en una etapa de su vida, vamos, le preguntaron que si era protestante y dejó una frase, una respuesta genial. Dijo, no soy católico, que es la religión única y verdadera y voy a ser otra cosa. Efectivamente. Fíjese usted que esa frase la tengo súper grabada, pero no recordaba quién la había pronunciado. Pero es magnífica. No creo ni en la católica, que es la verdadera, como voy a ser protestante. Es buenísima. Bueno, eso lo dijo. Hay otra, muy buena también, que mi padre recoge en el diccionario para un macuto, de un miliciano comunista que en un momento de exaltación, de ateísmo revolucionario, dice, en el Ateneo, ante sus compañeros de milicia, dice, yo no creo ni en mi Dios que es el único que existe. Pues es parecido. Efectivamente. Es un muy español. Es ese trasfondo filosófico que queda ahí, ahí en el subconsciente. Eso es muy español. O sea, que fue Miguel de Unamuno, entonces. Sí, señor, el autor de San Manuel, bueno, Martín, que recomiendo a todos los que no la hayan leído, que la lean. Sí, sí, sí. Bueno, pues acabo ya prácticamente. Han hablado también de Rajoy haciendo que corre. Ahora lo llaman running a eso, no sé por qué. Bueno, pues lo que quiero que se fije la próxima vez que salga la televisión, que saldrá, que él va moviendo los brazos, como ha dicho Eduardo, a un compás rapidísimo, pero no corre, solo corre en los brazos. Solo corre en los brazos. Es decir, que fíjense los dos acompañantes que lleva siempre de guardaespaldas. Van andando. Es el caso más raro. Él va corriendo con los brazos y los otros dos están tranquilos andando. Y él agitado, ¿no? Sí. Bueno, que acabo ya. Si no me da otro infarto cuando juegue el Real Madrid, que anoche estuvo a punto, pues le volverá a llamar. Muchas gracias, don Luis. Le vaya muy bien. Yo espero que la próxima vez que entre usted en antena siga encontrándose tan mal como siempre. Estoy completamente seguro de eso. Un abrazo fuerte. Tengo varios amigos hipocondríacos que son iguales, ¿no? Yo, en cambio, tengo la enfermedad contraria. Me creo inmortal. Eso es la enfermedad, a mí no existe. La opuesta. Bueno, a Miguel Barderas le pasa lo mismo. Bien, bien, bien. Para que los que os creéis inmortales... Ojito, ¿eh? Ojito. Adelante, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, amigo. Bueno, pues mira, quiero hablar sobre las manifestaciones a favor de Trump que están produciéndose en Estados Unidos. Sí. Y quiero comentar que la izquierda, pues, no suele aceptar las derrotas. Y la prueba la tenemos aquí en España, donde no aceptan su derrota en una guerra civil que ellos iniciaron. Y en Estados Unidos está ocurriendo, pues, lo mismo. La izquierda no ha aceptado la victoria de Donald Trump y desde el primer día, pues, lo están atacando ferozmente. Pero la derecha norteamericana es muy distinta a la española y ya ha comenzado a reaccionar. Y se están produciendo manifestaciones a favor de Trump en bastantes pueblos y ciudades americanas. Incluso una de ellas, una manifestación a favor de él, pues, fue frente a la residencia de fin de semana que tiene la familia. Correcto. Pero... Y además con muchos llamados latinos apoyando a Trump y diciendo los latinos con Trump, los cubanos con Trump, para que quiten toda esa estupidez de que Trump es antilatino y esas tonterías. Claro que sí. Así es. Sí, es decir, que lo ponen por los suelos. Intentan ponerlo por los suelos, sí. Pero la izquierda no acepta tales manifestaciones. Y en algunas de estas manifestaciones, pues, ha habido enfrentamientos entre partidarios y detractores de Trump. Es decir, que no aceptan que se apoye a Trump. Y concretamente aquí, la corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos, Almenariza, pues, la traicionó su subconsciente y dijo que tales manifestaciones iban contra Trump. No, no la traicionó su subconsciente. Era un montaje perfectamente estudiado, perfectamente orquestado, y que ella pensaba que no la iban a pillar. ¿Ah, sí? Efectivamente. Claro que sí, hombre, por supuesto. Pero ¿tú crees que una corresponsal del medio que sea, en el país que sea, no sabe que una manifestación que ella está televisando o radiando es contra o a favor de alguien o de algo? Claro que sí. ¿No lo sabe? Sí, hombre, sí. Porque si es verdad que no lo sabe, es que estamos en un escenario mucho más peligroso. Es tonta. No, tonta no. Creo que esa no sería la palabra. Lo siguiente. Y como no es tonta, porque no es tonta, evidentemente, lo hizo con toda la intención. Creyendo que en España, pues, iba a colar. Exactamente. Iba a colar un grupo de gente ahí. Pero cómo puede llegar a esa malicia y a esa maldada. Increíble. Pero le voy a responder sobre lo que dice que la izquierda nunca acepta sus derrotas. Ha puesto varios ejemplos, pero hay muchísimos más. No hay que irse a la guerra civil. Es que antes de la guerra, la izquierda tampoco aceptaba las elecciones democráticas de la República. Así es. La izquierda en Colombia no acepta que los colombianos hayan dicho no al acuerdo horrible con las FARC. Y entonces la izquierda dice, no, no acepto esa derrota y lo impone contra la voluntad popular. O sea, la izquierda siempre dice democracia cuando les sirve. Cuando no les sirve, entonces nada. A la calle, efectivamente. Muchas gracias, amigo. Adiós. Buenos días. Adiós. Adiós. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, miren, yo quería comentarle un poquito lo del tema, el problema de los militares. Sí. Y es que resulta de que tienen contrato de larga duración, pero en el momento que cumplen los 45 años, los despiden. Los despiden. Entonces, claro, se han gastado un montón de dinero para hacer especialistas en Calatayú, donde hacen la especialidad de helicóptero, y ahora resulta que en dos o tres años los están a la calle. Y claro, la gente, los chicos, pues están desmoralizados, prácticamente pasan de las cosas porque saben que dentro de los dos o tres años van a estar en la calle, nos vamos a quedar sin ejército poco a poco. Y es un problema tremendo porque se queda gente joven, con niños, con familias, con todo, y se quedan colgados. Porque el único oficio que han tenido ha sido estar en el ejército, 20 o 25 años. Pero ¿y les dan pensión a los 45 o cómo es? Dicen, dicen que les dejan 600 euros, que todavía eso no está demostrado. Pero vamos, les queda eso. Los dicen que los dan 600 euros. Pero claro, no es que ganen mucho más estando en activo, pero es por lo menos tienen un aliciente, un futuro. Y así la gente pues ni hace cursos, ni está estimulado, estimulado a los chicos para poder decir voy a superarme. Ponen las pruebas dificilísimas para que no puedan acceder a ello. En fin, es una cosa de, vamos, que están destrozándolo todo, ¿entiendes? Y claro, estos saben que con la parte del sur tenemos un problema, pero a veces es que no les importa, claro. Hay muchas cosas, ¿entiendes? Muchas gracias, amiga. Nada, gracias. Gracias. Adiós. 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 Buenos días. Buenos días, Eduardo y a Paul. Hola. Buenos días. Bueno, muy brevemente. No habéis hablado de las nuevas leyes que ha implantado en Hungría el señor Víctor Orbán con la ayuda del partido Jovi. Y yo creo que es una cosa pues muy acertada y es algo que, como siempre a este señor, se le echa encima a todo el mundo. Pero qué duda cabe que yo creo que va muy bien encaminado y, bueno, que nada, que estupendo el señor Víctor Orbán, un patriota, y el partido Jovi, pues también fenomenal. Nada más que quería decir eso. Pues de hecho queda. Venga. Muchas gracias. Salud. Está bien que lo recuerde. Un abrazo, ¿eh? Salud. Adiós. Otro abrazo para ti. Adiós. Bueno, pues hemos llegado al final de La Voz del Ollente. Ya saben que Buenos Días España continúa, por lo tanto sigan ustedes ahí en nuestra sintonía en la Inter del Grupo Inter Economía, porque Buenos Días España ya de la mano de Fernando Ballesteros, Rafa Nieto, María Mera, Sergio Fernández y Miguel Barderas continúa hasta las 12 del mediodía. Por mi parte, ya saben, hasta esta tarde noche a las 20.30, a las 8 y media de la tarde en el telediario de Inter Economía Televisión con Beatriz Rojo y mañana a las 8 en punto de la mañana, pues nuevamente aquí en Buenos Días España. Muchas gracias, amigos. Gracias. Buen día. Un fuerte abrazo, sigan ahí y hasta esta tarde. Adiós. Bienvenidos a nuestro informativo inmobiliario, donde cada semana les vamos a mostrar las mejores ofertas del mercado de la mano, como no, de Los Ángeles Activos Inmobiliarios. Hoy nos acompaña de nuevo Ángel Álvarez. Le saludamos y conocemos el inmueble que nos tiene preparado para hoy. Ángel, bienvenido. ¿De qué zona hablamos hoy? Muchas gracias, Beatriz. Bueno, hoy vamos a presentarles una auténtica oportunidad en el distrito del barrio de Salamanca. ¿Y en qué zona concreta exactamente del barrio de Salamanca se ubica? Porque es muy grande. Sí, bueno, se encuentra en la zona mejor del Parque de las Avenidas. Pues si te parece, vemos ya los detalles. ¿Cuántos metros tiene y cómo estarían distribuidos? Pues es un piso de 157 metros cuadrados. En la zona principal nos encontramos con un hall de entrada con acceso a un amplio salón comedor de más de 20 metros cuadrados con dos ambientes. Todo el salón se puede decir que es totalmente exterior y da paso a tres dormitorios, de los cuales el principal tiene un cuarto de baño completo tipo suite. Además, el piso cuenta con otro cuarto de baño completo y en la zona de servicio tenemos una amplia cocina con tendedero y un dormitorio auxiliar. Pues Ángel, ¿qué más características nos puedes contar? Pues un dato a tener en cuenta es que la propiedad dispone de una plaza de garaje opcional. Y respecto al edificio...